Este mensaje, Perseverancia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 8 de junio de 1962 en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Parker. Es un privilegio estar aquí. Lo siento que llegué un poco tarde, pero fue debido a un caso muy serio de enfermedad que estaba detrás de la cortina. Yo estaba ministrando al bebito. Y estoy muy contento de estar aquí otra vez esta noche y confío que no los retendré como los retuve anoche. Los retuve mucho tiempo. Y me fui a casa y me sentí algo, o mejor dicho, me fui al motel y me sentí algo mal cuando vi que ahora era. Yo estoy hablando aquí como por una hora y 45 minutos. Y por supuesto, eso es, eso es corto para mí. El otro día, yo hablé por seis horas. ¿Ven? Si un hombre sabe mucho, él no tiene que hablar muy extenso. Pero cuando uno no sabe mucho, me supongo que uno solo lo tiene que llenar con algo. Como ustedes saben, es, ¿ven? Yo solo espero en él. Y cuando siento que él me da algo que decir, bueno, entonces yo, yo lo digo. Y solo tengo que titubear hasta ese entonces. Yo estaba tratando de hablar anoche, tocante al razonamiento. No, cuando algo razona en contra de la palabra de Dios, yo no me refiero a razonar a cualquier razonamiento. Porque Pablo razonó con la gente. Y el problema hoy en día es que la gente sencillamente acepta todo lo que viene y no lo razona con la escritura. Pero cuando es, es razonar en contra de la palabra de Dios, entonces aléjese de eso. Ese es el enemigo. ¿Ven? Pero cuando es razonar a favor de la palabra de Dios, entonces ese es Dios, ¿ven? Eso es correcto, los dos razonamientos. Así que nosotros creemos en razonar a favor de la palabra. Creemos que la palabra está correcta. Miren, ustedes no pueden probar científicamente la palabra. Porque es, y ustedes nunca podrán. Porque es muy contraria a la ciencia. Si es probada científicamente, entonces ya no es fe. ¿Ven? Ustedes tienen que tener fe, y fe es contraria a la prueba científica. Así que, ustedes lo deben creer. No probarlo. Creerlo. Esa es mi idea. Hace tiempo, yo le estaba hablando a un hombre, yo estaba en Toronto, Canadá, y estábamos llevando a cabo una gran reunión allí. El Señor estaba bendiciendo en una manera tan maravillosa. Y yo estaba al otro lado en, miren, no fue Toronto, me retracto de eso. No recuerdo el nombre del lugar en Canadá, donde estábamos llevando a cabo la reunión. Y yo lo recordaré en unos cuantos minutos. Yo he viajado tanto, al grado que yo algunas veces no recuerdo los nombres de los lugares. Y está justo al otro lado de Detroit. ¿Cómo se llama? Windsor, correctamente. Windsor, Ontario. Y ahí estaba una televisión puesta en la calle, una clase de pantalla. Y allí estaba un vaquero tocando, tocando una guitarra, transmitiendo desde los Estados Unidos. Y un hombre salió y me estaba hablando. Dijo, me gustaría venderle eso a usted. Y dije, no, señor. Yo solo voy de pasada. Dije, yo no creo que la quiero. Y él dijo, bueno, se la daré muy barata. Y yo pensé explicarle a él. Yo dije, yo soy un turista. Yo dije, yo soy... Oh, dijo, solo usted va de pasada, me supongo. Yo dije, no, yo estoy aquí en un motel. Yo dije, yo solo estaré aquí por unos cuantos días. Él dijo, ¿no está usted en esa reunión de allá? Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Él dijo, yo no quiero abrir sus sentimientos. Dijo, pero usted está escuchando a un charlatán. Y yo dije, oh, no diga eso. Y él dijo, eso es. Sí, señor. Yo dije, ¿cree usted eso? Él dijo, sí, señor. Él dijo, yo sí creo eso. Y yo dije, bueno, ¿por qué opina usted así de eso? Él dijo, bueno, porque el hombre está hablando tocante a algo que él no sabe nada al respecto. Y yo dije, ¿a qué se refiere usted? Bueno, él dijo, por ejemplo, anoche, ese soldado allá, que había estado en el ejército y estaba acostado en ese catre y tenía, se suponía que estaba paralizado. Él dijo, yo me levanté y caminé por allí. Dijo, eso fue solo, eso fue un acto. Dijo, ese hombre, ya conocí al hombre desde tiempo. Dijo, él solo estaba allí actuando de esa manera. Yo dije, ¿por qué no fue usted al hombre que estaba en el catre e investigó e indagó quién era él y de dónde vino? Si usted estuviera profundamente interesado, ¿no cree usted que debería haber hecho eso? Él dijo, bueno, aquí está todo el asunto. Él dijo, yo no lo estoy tratando de desalentar a usted. Yo dije, oh, usted no me va a desalentar. Así que él dijo, él dijo, yo, yo pienso que, yo creo en la ciencia. Yo dije, yo también. Él dijo, bueno, todo lo que no puede ser probado científicamente no está correcto. Yo dije, no es mi intención dar la contra. Pero yo digo que eso es lo opuesto. Todo, él dijo, no es real. Y yo dije, todo lo que puede ser probado científicamente no es real. Yo dije, son las cosas que no pueden ser probadas científicamente las que son perdurables y reales. Oh, él dijo, eso es incorrecto. Y yo, él dijo, mire, esto, lo que la ciencia ha hecho. Primero, él dijo esto. Él dijo, bueno, él dijo, yo no creo eso. Yo dije, bueno, yo le quiero preguntar algo. ¿Es usted casado? Él dijo, sí lo soy. Yo dije, ¿ama usted a su esposa? Él dijo, seguro que sí. Yo dije, yo también, yo aprecio eso. Pero, ¿lo estoy haciendo? Oh, ¿está bien ahora? Lo siento, yo, yo no me doy cuenta de eso cuando estoy aquí. ¿Ven ustedes? Así que, así que ellos dijeron, dijo, si usted, todo lo que uno no puede probar científicamente está incorrecto. Yo dije, bueno, mire, ¿ama usted a su esposa diferente que a cualquier otra mujer? Sí. Yo dije, ¿es eso? ¿Ve? ¿Ve? ¿Tiene usted hijos? ¿Qué es lo que los hace diferente a esos hijos de cualquier otro hijo? Y cuando él había hablado en solo unos cuantos momentos y él dijo, bueno, él dijo, mire, por ejemplo esto, él dijo, ¿ve usted? No hay un alambre alrededor de esto en ninguna parte. Yo dije, eso es correcto y eso es una gran cosa. Yo dije, mire, aquí está, ese hombre está ya en los Estados Unidos y sin un alambre ni algo conectado a esto, conectado a los Estados Unidos por medio de una una onda, alguna clase de onda electrónica o lo que sea, trae la fotografía de ese hombre aquí tan perfectamente y la refleja allí en esto. Él dijo, él acababa de decir que no podía entender eso del discernimiento. Él dijo, yo pienso que es un engaño. Yo dije, oh, sí. Así que yo dije, mire, esto no es un engaño. Usted no diría eso. Yo dije, ¿por qué? Absolutamente hay una onda que viene atravesando aquí y se nos enseña que esa misma fotografía nos está atravesando y esos mensajes y esas canciones y todo nos está atravesando. pero luego toca un cierto cristal o algo ahí adentro que es o un tubo que puede reflejar esa fotografía y la fotografía del hombre que está viajando por medio de las ondas de éter del aire y no sabemos de dónde proviene. Solo es, nosotros sabemos de dónde proviene. Dije, pero no la podemos ver y atraviesa y la refleja allí en eso. Yo dije, así es como Dios. ¿Ven? Yo dije, así es como ese hombre sabe esas cosas. Yo dije, ve, Dios, ve, envía la onda de éter y yo dije, pudiera atravesar miles y millones de gente hasta que llega a ese lugar y luego lo refleja. Así es como él dijo, oh, él dijo, eso está bien, dijo, pero mire, ve, nosotros tenemos una estación emisora. Nosotros tenemos una estación emisora que envía eso. Yo dije, nosotros también. nosotros tenemos una estación emisora. Eso es correcto, una estación emisora y una estación recibidora. Así que él, él todavía es nuestro Padre celestial. ¿No lo es él? Y nosotros lo amamos porque primero él nos amó y envió a Jesucristo para que él pudiera morir en nuestro lugar para que él, para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios por medio de Cristo. Estoy muy contento. Esas visiones algunas veces son ellas como que hacen tropezar a la gente. Ella no entiende. Algunas veces la gente piensa que únicamente suceden aquí en la reunión. Oh, hermanos, esta es la porción pequeña de ello. Es allá donde verdaderamente suceden. Hoy yo estaba sentado en el cuarto. Tuvimos un... Por lo general, el viernes es un día de ayuno para mí. Yo no como algunas veces los martes y viernes hasta alguna hora en la tarde, solo un poco. Eso no es un ayuno regular. Eso solo es un par de días a la semana para ayunar. Así que un ayuno prolongado es de más días cuando el Señor lo pone en usted. Pero eso es solo en respeto y honor a la gran conmemoración de Dios para nosotros. El ayuno, un mandamiento. Y así que después de las tres, por lo general, yo como una cosita algo que es ligero. Alguien me dijo de un lugar donde uno podía comprar un bistec pequeño aquí en la carretera como por unos 90 centavos. Una buena ración. Predicando y haciendo estas cosas, uno se tiene que mantenernos muy llenos. Así que estábamos planeando ir allá y mi hijo y mi sobrino se preguntaron por qué no fuimos allá sino que dimos la vuelta y fuimos a otro restaurante. Y luego, sentados allí, me fijé que en unos cuantos momentos estábamos hablando y algunas personas estaban allí. Siempre hay. Es una gran cosa encontrar a mis amigos como ustedes saben y hablar con ellos. Y así que estresé en manos con algunos de los amigos. En unos cuantos momentos dos damas entraron. El Espíritu Santo dijo, es la que trae puesto el sombrero blanco. Se movió alrededor. Nunca las había visto en mi vida. Y lo extraño fue que cuando una de ellas se iba a sentar de esta manera, ella se dio la vuelta y quedó directamente frente a mí. Eso es gracia, ven, sabiendo exactamente nada sucede por casualidad. Así que ella me estaba mirando directamente. Es extraño, mi propio hijo que han estado conmigo aquí en la plataforma por años. Pero él me hizo una pregunta algo tocante al gran milenio o algo así. Y yo dije, Billy, yo no entiendo esas cosas. Yo dije, yo solo tengo mis ideas tocante a ellas. Yo dije, yo no las enseño porque yo no pudiera estar un millón de millas cerrados sobre ello, ¿eh? Yo dije, yo solo tengo mis ideas. Y él dijo, bueno, me gustaría saber tocante a esto y alguna u otra cosa. Y luego de repente él no lo captó y él no sabe que lo estoy diciendo. No sabe que estoy diciendo esto ahora si él está presente. Pero si Charlie y Billy están cerca, ¿te fijaste, Charlie? De repente Billy cambió a gracia rápidamente, tocante a la gracia de Dios que guarda. Ven, él no se dio cuenta que en ese momento yo, el Señor me había dado contacto con el espíritu de esa mujer. Y allí estaba ella. Ella no estaba muy segura si era yo porque ella únicamente me había visto anoche. Yo pensé, Señor, yo veo a la mujer, la condición en la que ella está y lo que ha sucedido. Pensé, quizás ella esté en la reunión y yo sabía que ella necesitaba ayuda. Y justo entonces, después que terminamos de cenar, antes de terminar, una hermanita agradable proveniente de alguna parte vino y pagó mi cena. Así que entonces, ella y su esposo y los niños, y así que, entonces me levanté para ir y pagar la cena y me supongo que Billy y Charlie se fijaron que los dejé ir por delante porque yo sabía que la señora venía en alguna parte porque yo sabía que ella estaba detrás de mí. En unos cuantos momentos, ella me habló y ahí yo le pude decir a la señora exactamente lo que había sucedido, lo que había acontecido. y no fue por casualidad, sino que eso fue el principio para su sanidad. Hace muchos años, ella era una mujer, me supongo alrededor de los 60 o algo así. Y en el tiempo de la menopausia, ella se había puesto extremadamente nerviosa y ella no fue capaz de salirse de eso. Y ella dijo, yo únicamente lo oí a usted una vez, yo vengo de muy lejos y eso fue anoche, ella dijo, esa declaración que usted hizo tocante a atravesar esa barrera del sonido para que así uno pudiera estar libre, ella dijo, todo el día yo he batallado en esa barrera del sonido. Yo dije, ya la batallo, ve, todo terminó ahora, ve, atraviesela. Y yo le dije, la barrera del sonido es la barrera entre la fe y la incredulidad. Cuando usted llega más allá de esa incredulidad de una sombra de duda, usted entonces está libre, lo hay. Y la señora tuvo durante ese tiempo, ella se puso como algunas veces hacia la menopausa, especialmente cuando empieza o termina, hacia las mujeres muy nerviosas. Y ella nunca había sido capaz de salirse de eso. La mujer pensaba algunas veces que ella estaba perdida y se llama pero vencida. Y ella es una creyente pentecostal, yo pienso que es. Pero la señora había usado, estaba usando maquillaje y cabello corto y todo. Pero la razón que ella había hecho eso es que ella estaba tratando de deshacerse de eso, ven, tratando de deshacerse de ese horrible sentir. Y empezamos a platicar tocante a, ven, así es como, Billy no sabe ahora que le estoy diciendo esto a Charlie, eso es lo que la gracia, la razón que tú estabas sintiendo ese, Billy está hablando hasta por los codos, tú sabes, la gracia, ¿por qué? ¿por qué es esto? ¿y por qué es eso? ¿y cómo tú sabes es esto y eso? Yo dije, es la gracia de Dios a los que él antes conoció, él los llamó, a los que él llamó, él los justificó, a los que él justificó, ella los ha glorificado, todo es Dios y eso fue todo. Y ella no se tiene que preocupar tocante a eso, ella estaba tratando de deshacerse de esa cosa, ella salía y hacía esto y hacía eso tratando de alejarse de ella, pero hoy, esa pobre mujercita encontró la llave, ella se recuperará ahora y ella quizás esté aquí esta noche, yo no sé, o ella se pudiera haber ido a casa, pero pudiera ser que ella tuya esté aquí esta noche en la reunión, pero eso demuestra cómo la gracia de Dios hará cosas, es sumamente, abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar, no es maravilloso, miren, mañana en la mañana es el desayuno y le pregunté al hermano Parker si yo iba a hablar en ese desayuno y estaba tratando de librarme de eso, pero él dijo que no, que iba a hablar unas cuantas palabras y luego mañana en la noche yo quiero tratar si es la voluntad del Señor de predicar, de traer un mensaje pequeño y yo no creo que trataré eso otra vez como anoche porque me sentí muy mal estando aquí ante maestros y maestros de renombre que saben teólogos como el doctor Lee Bale y todos estos otros hermanos aquí a quienes conozco que cosa, graduados y lo demás que han estudiado la Biblia y están incluidos en eso y luego estar yo aquí tratando de traer un mensaje de ese tipo yo pensé que vendría para orar por los hijos enfermos del hermano Parker así que vale más que me quede en esa línea así que estamos aquí para ayudar miren esta noche yo yo quiero tratar de hablar y de leer algunas escrituras para que no me tome mucho tiempo como unos 30 minutos o algo así y luego quiero orar por ustedes gente enferma esta noche solo crean miren cualquiera sabe que los seres humanos no pueden hacer estas cosas es imposible ven y tiene que ser el Espíritu de Dios y así que nosotros la única cosa que podemos hacer es orar por los enfermos yo no puedo sanar a mi luma porque ustedes ya están sanados si alguien les dice a ustedes que ellos los pueden sanar eso está incorrecto ven si alguien les dice a ustedes que ellos los pueden salvar eso está incorrecto todos ustedes ya están salvos de todas maneras ven la única cosa que ustedes tienen que hacer es solo aceptarlo ustedes acepten lo que Jesús hizo por ustedes más el herido fue por las rebeliones de ustedes por su llaga ustedes fueron curados ustedes fueron curados ya es tiempo pasado la única cosa que ustedes tienen que hacer es aceptar lo que Él hizo por ustedes eso es todo y ustedes están bajo la sangre cada uno de ustedes o Dios destruiría toda la cosa ustedes todavía están bajo la sangre mientras hay un sacrificio ensangrentado puesto allí por nuestros pecados y entonces un día cuando ustedes dejen este mundo sin aceptar ese sacrificio ustedes entonces se paran por sus propios pecados y entonces ustedes ya están condenados ven ustedes así que ustedes no se pueden parar y su sanidad es solo Dios abre un camino tan hermoso ven la fe es por el oír predicar sanidad divina creerla aceptarla eso si eso fuera yo de esa manera yo lo haría si ustedes no pudieran creer mi palabra muy bien y ustedes pensarían de la misma manera tocante a alguien más pero no así Dios después que le envía su palabra entonces él pone en iglesia dones diferentes y cosas así para solo para tratar de que la gente entienda a él él es tan amoroso y lleno de bondad abramos ahora en el libro de San Mateo el evangelio de San Mateo el capítulo 15 del versículo 21 al 28 San Mateo el capítulo 15 del versículo 21 al 28 escuchen atentamente la lectura de la palabra saliendo saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora inclinémonos los rostros ahora mientras hablamos al autor de esta palabra mandaloso padre celestial estamos ahora acercándonos a tu santuario santo en el nombre del señor Jesús y es todo suficiente todo lo que necesitamos porque él dijo todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré por lo tanto no pudiéramos venir en nuestro propio nombre ni el nombre de una iglesia ni de ninguna congregación ni de ninguna nación o raza solo venimos sencillamente en el nombre del señor Jesús y sabemos que tú nos oirás porque él dijo que tú nos oirías y no estamos pidiendo esta noche pararnos en el trono de tu juicio porque seríamos condenados pero estamos pidiendo pararnos en el trono de misericordia en el cual todos nosotros buscamos refugio ahora señor yo comprendo el tremendo peso de la reunión y como se debió haber derramado de ti esa virtud mientras mirabas la multitud de enfermos cojos lisiados ciegos mientras te paraste en el estanque de Bertesda y viste esa gran multitud sin embargo hubo un solo hombre al cual tú fuiste dirigido y tú dijiste que sabías que él había estado de esa manera por mucho tiempo y tú lo sanaste o le pediste que lo aceptara y luego siendo cuestionado tú dijiste de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre señor no nos mostrarás la voluntad de Dios esta noche para esta multitud enferma que está esperando estamos esperando el movimiento del agua para que los enfermos se metan en ella y sean sanos te pido Dios que perdones nuestro pecado de incredulidad mientras que te hemos estado siguiendo y confesamos señor que estamos muy cortos de los requerimientos como ministros y como cristianos así que sé misericordioso a nosotros oh Dios misericordioso y al igual que un hombre clamó un día con su hijo que tenía epilepsia dijo señor ayuda mi incredulidad nosotros clamamos a ti esta noche señor después que leemos las promesas de esta preciosa biblia y vemos lo que se pudiera hacer entonces nosotros clamamos ayuda nuestra incredulidad envía la presencia del señor jesús entre nosotros esta noche mientras hablamos de la palabra y que la palabra llegue a ser carne y que nuestro espíritu lo capte lo crea que veamos el acercamiento el regreso del señor jesús como él lo prometió mientras los días están llegando ahora a minutos y horas o quizás a horas y minutos y nosotros no sabemos exactamente cuan cerca estamos señor pero vemos que las cosas se están poniendo mirando maduras así que ayúdanos esta noche presentamos la palabra a ti esta noche padre para que tú la bendigas recibe honor a tu nombre en cuyo nombre lo pedimos el señor jesús y para su gloria amén trataré trataré de sacar de este texto pequeño esta noche o mejor dicho de esta escritura por sólo unos cuantos momentos sobre el tema o sobre una palabra llamada perseverancia yo saco eso de los versículos que acabo de leer perseverancia es es tener una meta ser persistente me gusta la palabra y es muy adecuada para la iglesia de este día o debería ser que la iglesia debería ser perseverante hombres de todas las edades que tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr han sido perseverantes no importa lo que ustedes están tratando de hacer ustedes tienen que creer en lo que están haciendo un hombre me dijo una vez un doctor él dijo oh yo creo hermano que si si la gente creyera que pudiera ir allá y tocar ese árbol sería sanada yo creo que sucedería yo dije pero mi precioso hermano los hombres no pueden tener fe tocando ese árbol la fe tiene que ser basada sobre algo y por lo tanto cuando una persona puede basar su fe sobre la palabra de Dios entonces puede ser perseverante porque es la palabra de Dios como dijo el hermano anciano el hermano de color allá en los estados sureños él dijo que él preferiría estar parado en la palabra que en el cielo y alguien le preguntó por qué él dijo porque ambos el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará así que eso es correcto parado en la palabra entonces ustedes pueden tener algo no lo que alguien más dijo lo que alguna escuela enseñó lo que algún ministro dijo lo que algún doctor dijo sino así dice el Señor entonces ustedes se pueden aferrar a eso y cualquiera que está haciendo algo si ellos están tratando de lograr algo ellos primero deben tener fe para creerlo así como el padre de nuestra nación como es llamado nuestro primer presidente George Washington estando solo un poquito al norte de la costa cuando estaba leyendo hace unos años tocante a Washington yo vi donde tenían ese abrigo al que las balas atravesaron y se nos cuenta que la noche anterior el valle Forge cuando él cruzó el río oró toda la noche hasta que su estaba mojado hasta por arriba de sus caderas donde él cincó en la nieve él estaba buscando la voluntad de Dios debido a que la oposición se miraba grande el río Delaware estaba lleno de hielo como la mitad de los soldados americanos tenían zapatos en sus pies parecía que él estaba inválido él buscó el refugio en Dios y al día siguiente él cruzó el valle Forge él fue perseverante las balas atravesaron su abrigo y no lo tocaron él estaba tratando de lograr algo así que él buscó a Dios y obtuvo la respuesta entonces él pudo ser perseverante eso es lo que nosotros hacemos ustedes primero deben encontrar la voluntad de Dios antes que puedan hacer la voluntad de Dios ustedes primero deben saber cuál es su voluntad en el asunto y entonces no la suelten y como dijo la señora hoy ella estaba tratando de atravesar más allá de esa barrera del sonido entonces el avión solo aumenta la velocidad y sigue en una velocidad ilimitada cuando pasa la barrera del sonido bueno cuando ustedes pueden orar hasta que han pasado la barrera de la duda entonces ustedes van avanzando sin impedimento ustedes pueden seguir y entonces ustedes están no hay nada que los pueda molestar a ustedes entonces porque ustedes van avanzando sin impedimento ustedes han atravesado la incredulidad ya ha sido concluido todo todo se terminó cuando ustedes reciben la seguridad en su corazón de que va a ser de esa manera ustedes están tan felices como si ya hubiera sucedido por ejemplo quizás una barra de pan si yo estuviera hambriento y una barra de pan salvaría mi vida y yo pidiera el pan y algún hombre me diera veinticinco centavos y ese es el precio de compra de una barra de pan yo puedo estar tan contento teniendo los veinticinco centavos en mi mano como lo estaría teniendo la barra de pan porque es el poder de la compra amén yo entonces yo lo tengo yo no tengo el pan pero yo tengo el poder de la compra bueno eso es fe cuando ustedes pueden orar hasta que reciben la seguridad entonces ustedes pueden estar tan contentos como si el cáncer hubiera desaparecido gritando igual de fuerte porque ustedes tienen el poder de la compra la fe que mueve la cosa entonces ustedes son perseverantes nadie les puede decir a ustedes algo diferente no importa entonces lo que alguien diga ustedes ya han atravesado al otro lado de la barrera del sonido ustedes están libres entonces comprando y siendo persistentes no no como hablamos de él anoche o mejor dicho hablamos tocante a él cuando él oyó la voz de Dios hablarle y decirle del juicio venidero después que le oyó la voz de Dios darle el testificarle lo que iba a suceder y lo construyó o mejor dicho lo instruyó perdónenme en lo que hiciera entonces él fue muy perseverante los burladores no tenían nada no importa cuántos eclesiásticos se pusieron de pie y dijeron noé tú estás cerrado él se esforzó a seguir adelante él construyó el arca de todas maneras los burladores pudieron haber venido allí por millares y haber dicho miren el anticuado mírenlo la ciencia pudiera haber estado allí y dicho noé mira amigo nosotros te amamos pero tú has perdido tu mente nosotros tenemos un instrumento aquí que puede disparar hasta la luna y nosotros podemos probar que no hay lluvia o agua entre aquí y allá que inundaría la tierra mira mira este instrumento él probará eso no hubiera pudiera haber hecho algo como esto a mí no me importa lo que el instrumento de ustedes diga y ustedes están mirando a ese instrumento yo estoy mirando a Dios y a lo que él prometió que él haría eso es depende en lo que ustedes estén mirando en donde esté su fe miren si el instrumento lo declara así tan lejos ustedes pueden llegar si su fe está en el instrumento como un precioso hermano hace como unos 15 años me llamaron a orar por un niño muriéndose de de difteria negra y él tenía problema del corazón y ellos lo habían examinado con el electrocardiograma y mostraba que su corazón estaba latiendo muy lento no recuerdo cuantos latidos eran pero él se estaba muriendo la madre y el padre me llamaron de la reunión y ellos se sentaron en los escalones por dos o tres días y dijeron si usted no viene y yo dije bueno consiga a alguien más él dijo yo dije Dios tiene a sus hombres en donde quiera él dijo pero hermano Branham dijo usted no entiende yo dije dijo se lo puedo explicar yo dije lo trataré de entender y yo dije estoy cansado y no es correcto que yo vaya a un lugar si no puedo ir a otro él dijo pero yo dije a menos que el Espíritu Santo me dijera que fuera él dijo pero mire él dijo nosotros hemos estado en esa reunión por una semana dijo sabemos que es imposible pues nuestra propia gente de nuestro vecindario ha estado en esa reunión de diferentes iglesias denominacionales y el Espíritu Santo les ha dicho exactamente qué hacer y cómo hacerlo desde la plataforma y ha sido exactamente lo que el Espíritu dijo ellos dijeron hermano Branham nosotros sabemos que usted no pudiera hacer eso que tiene que venir de Dios dijo por lo tanto si usted viene y ora por mi hijo el padre dijo él sanará bueno él fue perseverante muy persistente así que tomé mi saco y me fui fui al hospital y el doctor me encontró y él dijo yo no lo molestaría dijo el niño pudiera morir en cualquier momento y el doctor pertenecía a otra denominación de iglesia porque yo lo cuestioné yo dije pero señor el niño se está muriendo yo dije es usted cristiano él dijo que pertenecía a otra iglesia a una cierta denominación yo dije bueno si su sacerdote viniera y ese niño perteneciera a la misma denominación que usted pertenece y ese sacerdote quisiera darle los últimos ritos ¿le permitiría usted a ese sacerdote entrar allí? él dijo seguro que sí yo dije bueno este padre cree que si yo puedo orar por ese niño él sanará tanto como usted cree que el niño sería salvo si el sacerdote le diera los últimos ritos yo también tuve que ser un poquito persistente así que él me dejó entrar la enfermerita volteó con su naricita respingona y se regresó así que nos hincamos al lado de la cama el niño estaba inconsciente así que yo puse mis manos sobre el niño lloré solo unas cuantas palabras y dije Dios padre yo no entiendo pero este pobre hombre está clamando y él me pidió que viniera aquí y la única cosa que yo sé hacer es pedir a ti y yo dije te pido que tú perdones la vida del niño en el nombre del Señor Jesús y me levanté y el padre se movió hacia la madre la abrazó en el cuello y ellos empezaron a abrazar uno al otro y a limpiar las lágrimas de sus ojos y decía ¿no es maravilloso madre? y yo miré y esa enfermerita volteó su rostro y miró y dijo piénsenlo él está va a sanar oh alabimos al Señor ellos dijeron el enfermerita ellos extendieron su mano por encima del niño y estrecharon mi mano y dijeron gracias hermano Branham por obedecer al Señor de venir a orar la oración de fe por nuestro niño yo no dije algo más que la oración y luego la enfermera dijo Señor yo no creo que usted entiende él dijo oh sí entiendo dijo y ustedes reclaman que aman al niño dijo seguro que amamos al niño bueno dijo ¿de usted? él dijo ella dijo ¿cómo pueden ustedes actuar de esa manera cuando el niño se está muriendo? dijo miren en toda la historia médica cuando esta cierta cosa yo no sé lo que era el instrumento baja tanto así el niño no puede bombear de regreso y dijo ¿ven ustedes? el niño pudiera morir en cualquier momento su corazón únicamente está latiendo no recuerdo cuánto era su respiración estaba muy mala y su corazón estaba muy mal él tenía las válvulas abiertas y todo en él y una de las válvulas estaba obstruida o algo así y dijo él está él está inconsciente ahora él aún está muy débil como para saber algo y dijo luego ustedes se paran allí y se ríen y se comportan de esa manera ella no se ve qué clase de comportamiento era ese y dicen actúan de esa manera y su hijo se está muriendo y el caballero yo nunca lo olvidaré él volteó y puso su mano como un padre sobre el hombre de la gamita de como unos 18 años de edad una pequeña sabelotodo como ustedes saben ustedes saben la pequeña Annie y dijo escucha cariño dijo como tú sabes tú estás mirando a ese instrumento ¿ves? y dijo eso es todo lo que tú sabes al respecto dijo pero yo estoy mirando a una promesa en la palabra de Dios dijo mi niño va a vivir pues él dijo que la oración de fe salvaría al enfermo y eso ha sido orado sobre mi niño bueno de eso hace como unos 15 años el niño está casado y tiene dos hijos ¿ves? la persistencia de que él creyó no importó que instrumento dijera algo su fe no estaba en el instrumento estaba en la promesa de Dios Noé después que él había oído la promesa de Dios él podía ser persistente ser perseverante Moisés él lo sabía intelectualmente por medio de su madre piadosa nuestra amada hermana Jocabed él había oído la enseñanza de ella en la manera intelectual como su vida había sido perdonada de los cocodrilos y como Dios lo había hecho un niño apropiado y había nacido para ser un libertador y como María su hermana la profetiza lo había seguido hasta la orilla donde se bañaban donde la hija de Faraón se estaba bañando y como Dios lo había llorado y y criado ahí mismo en el palacio de Faraón y como él iba a liberar a los hijos miren intelectualmente él sabía eso pero ven ustedes el primer errorcito o no se les pase por alto es tu iglesia ustedes lo pudieran saber desde el punto de vista de la palabra ustedes pudieran saber que la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo pero oren ustedes hasta que Dios diga que la oración de fe los salva a ustedes esa es la diferencia Moisés sabía intelectualmente que él era un libertador pero cuando él pensó que los hijos de Dios lo entenderían cuando él mató al egipcio con el primer rumorcito que salió él no fue perseverante en lo absoluto justo antes que él llegara a Faraón él huyó al desierto porque no fue perseverante él no estaba muy seguro él solo lo sabía desde el punto de vista de la palabra la promesa pero un día él vio una zarza que estaba en fuego y estaba ardiendo y no se consumía así que Moisés tomó subió al lado del monte y asentada en esa zarza estaba esa gran columna de fuego que lo iba a guiar a él el resto de sus días y de esa columna de fuego habló una voz yo he visto las aflicciones de mi pueblo yo he oído sus gemidos y yo he recordado mi promesa a Abraham y yo he descendido para liberarlos mira ve allá miren hablando de ser perseverante él fue directamente ante la presencia de Faraón dijo déjalos ir ¿por qué? él había hablado cara a cara con Dios hasta que obtuvo su comisión yo pienso yo pienso que si los hermanos ministros hoy en día no lo tomaran solo desde un punto de vista intelectual sino que encontraran un lugar en la parte de atrás del desierto en esas arenas sagradas donde Satanás no puede poner sus pies sucios de incredulidad y quedarse allí hasta que venga un mensaje proveniente de Dios y los posicione y los coloque en el ministerio entonces todos los diablos atormentadores del infierno no se lo pudieran quitar a ustedes ustedes saben que son llamados yo pienso que cada cristiano debería hacer eso antes que ustedes salgan y confiesen el Espíritu Santo y confiesen que ustedes tienen el bautismo debería haber tal contacto personal con Dios al grado que todos los intelectuales del mundo no se lo pudieran quitar a ustedes por explicación ustedes saben ustedes han estado ahí ustedes han tenido al testigo ustedes saben que así es eso es el requisito Jesús les dijo a los discípulos ustedes esperen ustedes saben la parte intelectual ustedes saben la palabra pero quedaos vosotros allá en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto entonces ellos sabían oh hermanos como el pequeño David allá muy atrás en la parte de atrás del desierto un hombre pequeño rubio de hombros caídos pastoreando esas ovejas allá para su padre un día un oso vino y agarró un cordero y fue tras él y tomó su hondita y mató al oso y luego en otra ocasión un león vino y agarró una y huyó con un cabrito y el pequeño David esas eran las ovejas de su padre y él fue tras él con una hondita miren no con un rifle magnum sino con una homba con una piedra en ella pero su confianza estaba en Dios él arrojó la piedra e hirió al león y lo tumbó y cuando el león se levantó él lo mató trajo de nuevo a la oveja él fue persistente ¿por qué? ¿por qué? él estaba a cargo de las ovejas de su padre yo pienso que eso debería ser el sentido de todo clérigo nosotros tenemos un cargo de parte de Dios de las ovejas del padre el demonio de enfermedad ha azotado entre ustedes cristianos él se los está tratando de llevar yo no tengo educación yo yo no sé nada tocante a la medicina pero la única cosa que yo tengo es esta hondita de oración yo vengo tras ustedes esta noche los voy a traer de nuevo él prometió que la oración de fe salvará al enfermo quizás la gran intelectual la gran medicina científica y cosas así se pudieran reír de eso yo no sé nada tocante a eso como David cuando él trató de tomar una espada y ponerse la chaqueta eclesiástica de Saúl no le quedó nunca le queda a un verdadero hombre de Dios pero él recogió él dijo déjame ir con lo que yo he probado esa es la única cosa que yo sé cristianos es ir con lo que yo he probado que es la verdad esa es la palabra de Dios su palabra parándome firme en ella y para sus hijos enfermos traigámoslos de nuevo a los pastos verdes sombreados y a las aguas de reposo y a buena salud y a tener fuerza el pequeño Sansón parado allí y atrapado como hablamos de él la otra noche con los filisteos todo alrededor de él él no tenía nada sino la quejada de una mula pero cuando él pudo extender su mano hacia atrás y sentir esas siete pequeñas bebejas él fue muy persistente sangar mucha gente nunca ha leído de él en la Biblia él fue uno de los jueces de Israel únicamente un solo párrafo pequeño se escribió de él en toda la Biblia pero cuando él estaba parado allí después de que había terminado su cosecha su niñito se miraban delgados y menesterosos su esposa quizás su vestido sin mangas los filisteos venían tomaban todo lo que ellos tenían tan pronto como todo estaba almacenado llegaban a un lugar donde todo estaba bien y entonces los filisteos venían y se lo quitaban a ellos así que en el momento que él había sacudido todo su grano y lo había metido en el granero pensó bueno quizás podamos vivir yo puedo vender un poco de ello y conseguir algún vestidito para mis niñas y zapatos para mis niños y quizás pueda conseguir un vestidito barato para mi esposa este año él oyó algo abrió la ventana de la puerta del granero y miró allá mejor dicho abrió la puerta del granero y miró afuera ahí venían mil filisteos con armaduras lanzas espadas hombres entrenados trom trom viniendo por el camino ellos iban a llevar su grano él se paró allí miren él no era un guerrero él era un campesino él ni siquiera tenía una espada hasta donde nosotros sabemos pero sucedió que él recordó yo soy judío y yo estoy circuncidado yo soy un hijo de Dios yo tengo un derecho yo tengo acceso al mismo Dios de David yo tengo acceso al mismo Dios de Moisés yo tengo acceso al mismo Dios de Daniel y él el Espíritu vino sobre él y cogió esa aguijada de bueyes y salió allá y fue persistente y él mató a mil filisteos con una aguijada de bueyes una vara con la que ellos pinchaban al buey y mató a mil filisteos en una ocasión iba entrando a un estadio donde yo iba a predicar y había una gran multitud de gente muchos miles esperando y yo leí una cosita arriba adentrada de ese estadio que siempre era un estadio de fútbol que siempre me alentó era un pequeño letero allí que decía no es el tamaño del perro en la pelea sino el tamaño de la pelea en el perro así que yo pienso que eso tiene que ver muchísimo en ello es obtener mucha verdadera persistencia cristiana emprendedora Dios lo prometió y es mío eso es correcto Juan el Bautista fue muy persistente ellos decían quizás Caifás o alguno de los sacerdotes salían y decían aquí está el reverendo doctor phd fulano de tal no piensan ustedes que él es apto para ser el mesías Juan dijo no es él trajeron otro aquí está un hombre bueno que de él ese no es él porque él sabía que cuando viera a esa paloma descendiendo desde el cielo que ese sería él entonces se fue persistente oh hay tanto en la biblia de lo cual hablar yo nunca lo abarcaría todo lleguemos a la mujer griega en primer lugar ella era una griega ella no era una juría ella era una gentil pero ella había oído de la fama de Jesús ella había oído de los críticos también como ellos lo criticaban pero ella no les prestó atención a los críticos ella estaba escuchando de la fama ella siendo una griega como ustedes saben ustedes siempre tienen algo que los impide pero como ustedes saben de una manera u otra fe encuentra una fuente que la gente no ve la fe encuentra su fuente la gente no ve eso así que debió haber sido así con esta mujercita que la fe había encontrado una fuente la palabra de Dios dice la Biblia en Hebreos 4.12 es una espada es una espada que corta hasta el tuétano del hueso y penetra hasta partir el espíritu y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón eso es lo que es la palabra esa es la razón que Jesús podía discernir lo que estaba pensando la gente porque Él era la palabra y si la palabra permanece en vosotros y entonces no son ustedes es la palabra que sale y disierne y únicamente hay una sola cosa que puede manejar eso esa palabra no es tener una educación yo les aseguro a ustedes eso la fe es la única cosa que puede manejar esa espada de fe como dije la otra noche la fe en la palabra de Dios abrirá un agujero atravesando cualquier dificultad pero ustedes lo tienen que creer ella tuvo muchos impedimentos ella misma los tenía pero su fe no tenía ningunos impedimentos no la fe no tiene ningún impedimento la fe solo lo cree no tiene ningún impedimento en absoluto ustedes ya han atravesado la horrela del sonido como la señora lo estaba diciendo la fe no tiene ningún impedimento ustedes los pudieran tener pero su fe no lo tiene la fe no tiene impedimentos en lo absoluto ella pudiera ellos le pudieron haber dicho a ella tú eres una griega tú no deberías ir allá ese es un judío ese es un judío de quien ellos están reclamando todas estas cosas tú eres una griega pero ven ustedes ellos estaban tratando de tener allí una barrera de raza pero la fe no sabe de una barrera de raza no sabe de eso en absoluto no porque ella pudiera haber pensado esto si él es quien yo creo que él es entonces él es Dios y si él es Dios entonces él es el creador de toda criatura si él en verdad es Dios entonces él es Dios de toda la creación y si él no es Dios de toda la creación entonces él no es Dios esa es una buena manera de mirarlo bueno no importa si ella era una griega ella todavía fue persistente ella tenía perseverancia luego alguien pudiera haber venido con este proverbio antiguo como ustedes saben ellos todavía no tienen hoy en día los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa pero no importó cuánto le gritaron a ella los días de los milagros ya pasaron ella todavía fue persistente pudiera haber sido así para ellos quienes querían eso pero no para ella algo ya había sucedido por dentro que le permitió saber que no habían pasado y hasta que ustedes atravesen esa barrera no les será nada de bien ustedes tienen que atravesar esa barrera Dios era pero no lo es ahora él todavía es Dios si él alguna vez fue Dios y si él no es el mismo Dios hoy en día entonces él nunca fue Dios ¿ve? eso es es el hombre que perdió su fe no Dios que perdió su poder no Dios que se retractó de su promesa es el hombre que se retractó de la promesa para creer ella todavía fue perseverante si los días de los milagros habían pasado para todos ellos no habían pasado para ella ¿por qué? ella había atravesado esa barrera del sonido ella se había aferrado de algo algo la había impresionado bueno siempre hay otro grupo de esa manera que se presenta a una damita algunos de ellos pudieron haber dicho ¿sabes qué? tu esposo es un hombre de negocio él pertenece la gran iglesia aquí en este lado y si tú vas allá a ese grupo tu esposo te dejará miren esa es una gran barrera para atravesar pero déjenme decirles a ustedes si ustedes alguna vez se aferran a la fe como ella se aferró eso no importará correcto eso no le importó nada a ella esposo o no esposo ella iba en camino a encontrarse con Jesús ella fue perseverante y luego pudiera haber habido el grupo que siempre se para alrededor y dice pero espera un momento si tú vas allá Lidia o cual fuera su nombre como tú sabes serás el asmerreír de nuestra nación porque tú sabes que no existe tal cosa como es allá y tú sabes que eso solo es una fábula judía ellos han tenido todas clases de cosas que hemos oído al respecto pero no es nada sino solo un proverbio un canto que ellos cantan como ustedes saben ellos todavía tienen ese grupo correcto así que pero cuando ella llegó a ese grupo de quien ella sería el asmerreír y lo demás ella fue muy perseverante ella los ignoró al pasar por ellos muy bien entonces allí vino el grupo ministerial oh hermanos ese es uno malo de atravesar ahora miren aquí yo la llamé Lidia yo espero que no haya una Lidia aquí pero pudiera estar bien yo espero que usted tenga la misma fe que ella tuvo así que entonces cuando Lidia llegó a la asociación ministerial ellos dijeron hay una cosa respecto a eso tú sabes que eres un miembro aquí de nuestra iglesia y ese es un prentecos o alguna clase de grupo que tienen allí como ustedes saben de todas maneras dijeron si tú vas allá te vamos a devolver tu archivo de la iglesia tu carta te vamos a quitar del libro tú ya no puedes regresar a la iglesia te vamos a excomulgar y tú serás un asmerraír tu esposo te repudiará en divorcio y él se casará con una mujer más guapa que lo que tú eres y todas esas cosas por eso no la detuvo ni una pizca no la detuvo la carta de la iglesia ni nada más porque ella había oído la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ella fue perseverante ella atravesó toda barrera ahora ella llega a Jesús bien ella pensó todo ha terminado ahora de esa manera alguna gente piensa cuando ella recibe el Espíritu Santo todo ha terminado solo es el principio eso es cuando ustedes necesitan ser perseverantes ven cuando ustedes llegan allí cuando ella llegó allí a Jesús Jesús dijo le dio a ella una sacudida muy fuerte yo creo que él sabía que ella venía así que cuando ella llegó allí él se volvió hacia ella y le dijo que él no había sido enviado a su raza oh hermanos que desilusión hubiera sido eso oh pero que le hizo eso eso no la detuvo ni una pizca nada en lo absoluto todavía ella lo llamó a él el hijo de David por supuesto el gentil no tiene un reclamo en Cristo por medio del nombre del hijo de David no no ven el hijo de David está bajo el reinado y Cristo es el rey de los judíos pero para la iglesia él no es el rey él es el señor amén él es el esposo como Sara llamó a Abraham su señor él es el señor de la iglesia pero rey de la raza judía así que cuando ella lo adoró y dijo señor socórreme Jesús dijo pero como tú sabes no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a usted de los pernillos oh hermanos si ella hubiera sido una pentecostal moderna ella hubiera levantado su naricita y dicho yo nunca iré a una reunión como esa otra vez porque ella no tiene la esperanza que ella tenía eso es correcto ella tenía la esperanza ella había oído y la fe la había capturado ella tenía una razón ella tenía una necesidad y sencillamente ella no la iba a soltar eso es correcto me gusta eso sí señor ella todavía se aferró aunque fue llamada un perro y una raza que era más baja que los perros dijo yo no fui enviado a tu raza únicamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa en Israel y ella dijo señor socórreme él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos oh oh hermanos ella no era una planta de vivero para tener que ser mimada no 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 ella no era una planta de vivero que tiene que ser mimada ella no era una híbrida moderna una así llamada creyente de la cosecha de hoy en día él ni estaba aferrada a algo no bueno yo soy metodista y yo no tengo que aceptar eso bendito sea Dios yo pertenezco a las asambleas yo pertenezco a la iglesia de Dios yo no tengo que aceptar eso no no eso es un tipo híbrido ustedes han sido hibridados en alguna organización pero un real y verdadero cristiano pura sangre es nacido de la palabra de Dios y se aferra no importa lo que suceda no hay nada más tonto para mí que un mulo un mulo no sabe de dónde proviene él ni es mulo ni es caballo él es una mezcla entre un asno y una yegua él no es manso él es malo él es vil él esperará toda su vida para patearlo antes que él muera ustedes lo pueden llamar y él solo parará sus grandes orejas jija ven él no sabe eso es correcto él es híbrido ese es el problema con la iglesia hoy en día hay muchos híbridos así llamados cristianos eso es correcto ellos paran sus orejas dicen jija los días de los milagros ya pasaron jija ustedes no saben si son un cristiano o un pecador no saben si ustedes son un creyente o un incrédulo híbridos todo lo que está híbrido está fuera del verdadero camino trillado deberíamos tener un poquito de tiempo para hablar del nacimiento original para ver de donde proviene el híbrido no sabe donde pertenece no sabe quien fue su papá quien fue su mamá ni nada no él no sabe él no es pedigrí él no puede ser pedigrí él no se puede reproducir ese es el problema con las iglesias hoy en día ellas no se pueden reproducir ellas son híbridas ellas no saben si pertenecen a Dios o a alguna denominación la única cosa que ellas pueden producir es un miembro de un cristiano creo yo quizás yo no debería haber dicho eso pero ya lo dije eso es correcto él no sabe a qué pertenece él solo sabe que él es metodista bautista pentecostal eso es todo lo que él sabe pero ¡cuán hermoso! es un pura sangre oh hermanos él les puede decir a ustedes quién fue su papi quién fue su mami su abuelito y su abuelita y bisabuelita y todos hasta el principio él sabe él es manso bondadoso uno le puede hablar a él él escucha pone su cabeza en su hombro él está lleno de amor ¿por qué? él es pura sangre así es un cristiano pura sangre que ha nacido del Espíritu de Dios ellos no entran y ningunos argumentos denominacionales ellos saben quién es el padre de ellos ellos saben de dónde provienen ellos saben de dónde el Espíritu proviene ellos saben de quién nacieron ellos no argumentan los credos de ustedes y ustedes les pueden hablar tocante el amor tocante a sanidad divina tocante todas estas cosas porque ellos han nacido de Dios persistentes seguros de sí ustedes no los tienen que azotar ellos tiran de la carga de todas maneras seguro ojo hermanos cuán maravilloso cristianos híbridos eso es lo que tienen hoy en día ella no no señor fíjense bien cuando Jesús dijo yo le fui enviado a tu raza dándole a ella una prueba ella había tenido unos momentos horribles tratando de llegar a él pero cuando ella llegó a él entonces ella tuvo un desaliento yo no fui enviado a tu raza pero cuando ella dijo señor socórreme él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos escuchen esto señor eso es verdad ojo hermanos la fe siempre admitirá que la palabra está correcta sí señor es verdad señor pero yo únicamente quiero las milajas esa no es una creyente moderna de hoy en día tú vas a venir aquí y lo vas a hacer de la manera que yo quiero o yo 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 no lo recibiré sí de esa manera era mamán tratando de deshacerse de su lepra pero ustedes lo tienen que recibir de la manera que él lo traiga y cuando la fe se aferra a ello ustedes seguirán adelante con ello sí ella únicamente estaba buscando migajas recuerden que esta mujer nunca había visto un milagro ella era una griega pero ella lo creyó de todas maneras ella era como la ramera Rahab la ramera Rahab cuando ella oyó cuando ella escondió a los espías ella era una gentil una rechazada una prostituta pero ella oyó ella lo dijo ustedes tráiganme Josué aquí y déjenme que lo mire déjenme ver cuán alto cuán bien parecido es él cómo se peina su cabello cómo se acicala cuán corpulento es cuán grandes son sus hombros a ella no le interesó cómo se miraba a él ella dijo yo oído lo que Dios hizo por ustedes ahí lo tienen ustedes a mí no me interesa cómo se mira Josué a mí no me interesa si él tiene un PHD o un EYD o si no tiene nada yo sé que Dios está con ustedes y yo quiero protección amén a mí no me interesa si ellos los llaman santos robadores fanáticos pentecostales evangelio completo lo que sea yo quiero a Dios yo quiero su gracia yo quiero su poder yo quiero su amor yo quiero su perdón a mí no me interesa lo que uno tiene que ser llamado yo no tengo que ver esto eso o lo otro si él es grande o pequeño lo que sea yo solo lo quiero ver a él yo quiero tener conmigo su gracia y su misericordia eso es lo que necesitamos fíjense bien esta mujer tenía el acercamiento correcto a don de Dios cuán diferente era de esos fariseos cuán diferente era de esos judíos los líderes dijeron deseamos ver de ti milagro o el amo eclesiástico pero esta pobre gentil ignorante solo dijo señor yo solo quiero las migajas dijo los como tú sabes los perrillos si comen de las migajas que caen de la mesa del amo y eso es todo lo que yo estoy pidiendo ella no dijo tú tienes que ir a mi casa y poner tu mano sobre mi hija ella no dijo si tú vienes y hablas en lenguas allá y me dices todo al respecto yo 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 no creeré ella dijo yo únicamente quiero las migajas solo lo que cae es todo lo que yo estoy buscando ven ella tenía el acercamiento correcto ella tenía el acercamiento correcto para el don de Dios ella fue en la primera gentil a la cual Jesús le hizo un milagro la primera gentil la fe siempre admite que la palabra está correcta y la fe siempre actúa humilde la fe siempre admite que la palabra está correcta y siempre actúa humilde miren a Marta y a María cuando Martita se le había hecho tanta burla o se había hablado tanto de ella tocante a preocuparse tanto tocante de mantener la casa limpia pero cuando Lázaro murió ella fue a él miren cuan persistente fue ella perseverante ella tuvo que atravesar todos los críticos que dijeron donde está ese predicador santo roador que estaba por aquí reclamando que le amaba tanto a tu hermano ven Jesús sabía el padre le había dicho a él vete y espera hasta que Lázaro muera y yo te voy a traer de regreso porque él así lo dijo él dijo que él no hacía nada hasta que él viera al padre demostrárselo a él primero eso es correcto así que él se fue y ellos enviaron por él y él no vino yo me imagino que entonces se vieron de ella ¿dónde está él? él huyó luego enviaron por él otra vez y él huyó otra vez fue a otra ciudad luego finalmente él volteó y les dijo a sus discípulos Lázaro duerme dijeron bueno él se hará dijo él ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí más voy para despertarle pero Martita no le oyó a él decir eso ahí viene ella persistente y él dijo señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará me gusta eso oh me gusta mucho eso mas también sé ahora mas también sé ahora ustedes pudieran decir hermano Brano el doctor me dijo que yo mas mas también sé ahora yo he estado enfermo por 40 años mas también sé ahora señor oh hermanos yo he estado buscando el Espíritu Santo por mucho tiempo mas también sé ahora señor mientras que yo estoy en tu presencia todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará y él volvió sin dar mucho ánimo ven él los prueba a ustedes para ver cuan persistentes son ustedes no se den por vencidos y si la fe verdaderamente se aferra no se dará por vencida dijo también sé ahora señor que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús volteó y dijo si dijo Marta dijo tu hermano resucitará en la resurrección él resucitará en el día postrero dijo si señor él es un buen hombre yo sé que él era un buen hombre yo todo eso yo creo Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto tú miren que le hizo eso a ella miren ella tenía el derecho de reprocharle y decir ¿por qué no viniste? te llamé yo dejé mi iglesia yo dejé mi organización yo dejé mis amigos yo renuncié a la fiesta de baraja yo ya no fui al juego de lotería yo dejé tu y ti todo eso yo vine creyendo en ti miren recuerden que el espíritu santo todavía no había llegado enseñando diferente pero dijo yo dejé todo y te seguí y cuando yo te necesitaba tú lo viniste cuando envié por ti tú me ignoraste y seguiste adelante yo envié otra vez por ti y tú me ignoraste parecía como que ella podía haber tenido un argumento con él pero ella olvidó todo respecto a eso ella quería llegar a él esa es la razón que ella recibió lo que pidió como la mujer su lamita ante Eliseo ella fue persistente ella vino y cayó a sus pies y dijo Eliseo dijo después que encontró cuál era su problema él le dijo a Giesi dijo toma mi báculo ve ponlo sobre el niño y él ciñó sus lomos y se fue pero ella fue persistente su fe no estaba en el báculo estaba en el profeta y ella dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré ella fue persistente él no se podía apartar de ello así que él ciñó sus lomos y se fue amén eso es lo que es si la mujer su lamita podía tener tanta fe así en un profeta si Marta tenía tanta fe así en Jesús cuánto más hoy en día cuando hemos tenido dos mil años de milagros derramándose constantemente cuando por todo alrededor del mundo y todo el día por 24 horas la gente está siendo sanada y llenada con el Espíritu Santo por todo alrededor del mundo milagros de sanidad y resucitando a los muertos y echando fuera demonios no podemos ser persistentes como para aferrarnos a la palabra de Dios sabiendo que él no hace excepción de personas aferrarnos allí persistentes hasta que él venga seguro persistentes seguro que sí como la mujer que vino al tabernáculo hace como unos tres años yo estaba allí para una sola noche una mujer estaba allí que tenía un tumor que pesaba 50 libras ella estaba abultada así la mujer quizás esté aquí esta noche yo entré por la puerta de atrás y entré al pequeño tabernáculo allí y estaba predicando y así que me di la vuelta y me fui para atrás ella era de California y ella no podía caminar pero ella era persistente ellos dijeron yo ella dijo yo vengo para que el hermano Brannan ore por mí y uno de los ancianos dijeron él anunció que no oraría por los enfermos esta noche ella dijo ¿por dónde sale? no era en mí ella tenía fe en Dios así que dos de los ancianos de la iglesia o tres pero ella era persistente ellos dijeron yo ella dijo yo vengo para que el hermano Brannan ore por mí y uno de los ancianos dijeron él anunció que no oraría por los enfermos esta noche ella dijo ¿por dónde sale? no era en mí ella tenía fe en Dios así que dos de los ancianos de la iglesia o tres tomaron a esta señora pesada y la cargaron por afuera del edificio hasta la puertita y atrás por donde yo salgo del tabernáculo sin yo saber que ella estaba allí para que ayudara por ella y yo terminé de predicar al yo salir ella me cogió de la pierna de mi pantalón y se aferró allí ella dijo hermano Brannan yo no le quitaré su tiempo pidiendo que ore por mí sino solo ponga sus manos sobre mí eso es ella estaba determinada como unos seis u ocho meses después la señora parada allí esa noche estaba hinchada así los doctores no la querían tocar para nada ella ha estado en mis reuniones por toda California estaría ya otra vez ahora ella estuvo en el tabernáculo y después de eso tan plana como yo estoy y dijo cualquiera de las mujeres puede venir y examinarme no hay marca de bisturí en mí la cosa me dejó porque ella fue persistente amén su fe estaba establecida mi fe está edificada en nada menos que en la sangre de Jesús y en su justicia cuando con todo alrededor mi alma desfallece entonces eres toda mi esperanza y estancia pues en Cristo la roca sólida yo me paro todos los otros terrenos son arena movidiza persistente la fe de ellos estaba aferrada a su palabra y no la soltaron así como lo fue Micaías allá ante Acab y Josafat había 50 o mejor dicho no había 400 me supongo hombres cultos finos que salieron allí bien alimentados bien vestidos los profetas de Acab ellos salieron allí profetizando Josafat siendo un hombre justo había algo que no le pareció bien ven él no tenía fe todos esos hombres parados allí todo el seminario estaba allí dijeron mira esto sube acá porque ellos estaban juzgando la tierra te pertenece a ti Ramón de Galahad es tuya así que te pertenece sube y tómala el señor está contigo un hombre tenía un par de cuernos grandes como así él dijo por medio de estos tú los vas a acorniar hasta sacarlos de la tierra Josafat miró alrededor y vio que no había fe no importa él dijo aquí él dijo no no tienes otro él dijo otro son 400 de lo mejor ellos están educados están instruidos ellos son hombres de Dios pero ven ustedes no hay fe allí él dijo seguramente que tú debes tener otro en alguna parte él dijo tengo uno pero lo aborrezco él dijo él siempre me está reprendiendo oh él dijo no hable el rey así mándenlo traer dijo ese es Micaías el hijo de Imla así que ¿saben qué? la directiva de Diáconos fue allá y lo encontró le dijo ahora mira esto Micaías si tú quieres regresar otra vez a la organización todo lo que dijiste contra ellos se te perdonará si tú solo dices la misma cosa que ellos dicen tú di la misma cosa Micaías me agradece hombre de Dios él dijo yo diré únicamente lo que Dios ponga en mi boca así que él llegó ante él y Micaías le dijo dame esta noche y él ha de haber orado toda la noche como para el amanecer él vio su visión cuando él vio la visión él la comparó con la palabra esa es la manera de examinar si su visión está correcta o no no toda clase de visiones están correctas pero si es contraria a la palabra ustedes dejen esa visión en paz pero si está de acuerdo con la palabra quédense con ella así que Micaías dio su profecía que él vio a israeles para sirve como ovejas miren 400 ministros estaban parados allí todos ellos bien todos ellos profetas grandes hombres con fuerza eclesiástica pero Micaías fue persistente él había examinado su visión con la palabra él sabía que la visión estaba correcta él sabía que ese verdadero profeta Elías había profetizado mal contra Acab y como podía él declarar el bien cuando la palabra declaraba el mal ¿cómo pueden ustedes bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿o cómo pueden ustedes maldecir lo que Dios ha bendecido? debe estar de acuerdo con la palabra algunas veces ustedes se tienen que parar solos pero párense allí eso es correcto sean persistentes quédense ahí con ello no importa lo que alguien más diga quédense con ello Micaías se quedó con ello y por supuesto nos damos cuenta que fue probado que él estaba correcto la fe nunca niega la verdad de la palabra sino que se aferra a ella no importa cuán ridículo pudiera parecer la fe se aferra allí a la verdad de la palabra Pedro para terminar oh que cosa ¿por qué alguien no tiró de mí? yo no sabía que se estaba haciendo así de tarde perdónenme amigos vale más que me detenga aquí entonces yo diré solo un par de pequeños comentarios más aquí ve y luego nos iremos cambiémoslo solo un momento muy bien fíjense gracias allí estaba Pedro el apóstol lo haremos más personal solo por un momento Pedro el apóstol él tenía un buen padre anciano su nombre era Jonás y yo me puedo imaginar a Pedro y a Andrés y a Jonás ellos eran pescadores y puedo ver al anciano Jonás como de unos 80 años de edad allá con sus bracitos débiles ayudándoles a sacar esas redes él veía que estaba perdiendo su fuerza sabía que no iba a pasar mucho tiempo hasta que él iba a partir yo lo puedo ver sentarse al lado de la barca después de una buena pesca ese día él había orado esa mañana él dijo hijos míos acérquense él pudiera haber dicho de esta manera como ustedes saben nosotros el pueblo hemos esperado a un Mesías y sabemos que él viene yo he anhelado mucho verlo yo pensé que de seguro él vendría en mi generación pero parece que yo voy a partir antes que él venga me estoy envejeciendo pero hijos míos miren no estén perturbados justo antes de su aparición va a haber toda clase de fanatismo que se levantará alrededor de ello siempre es así es el diablo tratando de poner un espantapájaros ven para espantarlos pero recuerden que el espantapájaro siempre está en el arboleno solo recuerden eso no está en el de manzanas agrias no siempre está donde están las buenas para comer así que él dijo solo recuerden miren habrá algunos que se levantarán diciendo que ellos son esto y otros diciendo que ellos son eso y otros diciendo que ellos son lo demás y reclamándose del Mesías y todo lo demás pero no lo crean miren de la única manera para estar seguros es tomar lo que la palabra dice miren la palabra dijo Moisés el profeta de Dios y la palabra siempre viene al profeta él dijo miren Moisés dijo que el el Señor tu Dios levantará un profeta como yo miren han pasado cientos de años desde que nosotros hemos visto un profeta pero recuerden que cuando venga el Mesías él no estará diciendo que eres eso pero cuando él venga es ser un profeta y ustedes fíjense en él miren nuestra Biblia nos dice que si un hombre reclama ser un profeta y lo que él dice se cumple entonces escúchenlo a él porque ustedes témale porque él es de Dios pero si lo que él dice no se cumple no presten atención a eso solo sigan adelante ven porque no está correcto así que miren ustedes hijos recuerden eso y Andrés como ustedes saben fue el primero que lo encontró a él él dijo oye Simón ven ve allá a la reunión en la mañana él va a estar allá las iglesias no lo aceptarán así que él está allí en otro lugar así que ve allá y oh Simón dijo mira recuerda nosotros somos fariseos y nos tenemos tenemos que quedar pero solo quiero que vayas solo siéntate y escucha unos cuantos momentos observalo así que en la mañana siguiente yo puedo ver que después que sacaron las redes bueno Jesús venía por la costa y cuando menos pensó Simón se ha de ver acercado a la audiencia y cuando él vino caminando por allí Jesús miró allí y dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás bien ustedes saben tocante un hombre persistente él lo fue de ahí en adelante nadie lo podía hacer que lo dudara entonces él lo sabía ¿por qué? porque él había visto esa señal del Mesías él vio la palabra él sabía que el hombre no lo conocía no sabía su nombre no sabía nada tocante a él y ahí él le dijo no únicamente de él sino quién era su padre y cuál era su nombre el mismísimo que le dijo a él que buscara esa señal él fue persistente Felipe cuando él oyó esa historia él no lo tuvo que ver él lo creyó pues él estaba esperando el Mesías él fue tan persistente a grado que se fue rodeando la ladera del monte con unas quince millas y encontró a un hombre llamado Natanael él no tuvo que regresar y decir mira espera sentémonos y examinemos esto él dijo ven y ve a quien hemos encontrado el de quien Moisés habló amén yo lo puedo oír a él contarle la historia tocante a Simón o Felipe o mejor dicho Natanael pudiera haber dicho mira espera un momento Felipe tú te has ido a un extremo solo ven y ve ven si yo me fui a un extremo así que cuando él se acercó en la fira de oración o en la audiencia o lo que fuera yo puedo ver a Natanael mirar alrededor decir de alguna manera se siente bien aquí esta noche se mira muy bien y Jesús lo vio y él dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño eso lo sorprendió él dijo Rabín ¿de dónde me conoces? él dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de Liguera te vi y él miró alrededor él vio a todos a su pastor y a los diáconos y a los presbíteros y a los obispos y a todos ellos y a los parados y alrededor pero hermano él se puso muy persistente en ese momento él dijo Rabín eres el hijo de Dios aleluya ahí lo tienen ustedes él fue persistente ¿por qué? él vio algo él oyó algo él comprendió que era escritural así que él se polía para persistentemente sin importar lo que el resto de ellos pensara él vio algo él estaba aferrado a algo él se aferró a eso la mujercita de mala fama en el pozo ella había visto tanta falsedad entre la gente que reclamaba hacer algo un día ella debió haber sido como a las once ellos fueron a Sicar para conseguir algo de comida los discípulos y Jesús se quedó solo el padre lo había enviado allí porque le era necesario pasar por allí él iba a Jericó pero él se fue rodeando subiendo el monte porque le era necesario una sola alma y ella era una prostituta oh sublime gracia una sola alma dentro de toda la cosa y ella era una de mala fama desviándose él de su viaje regular para ir hasta allá ella pudiera haber estado como a las once ella se vio a coger agua ella pudiera haber empezado a bajar el cántaro y sus risos cayeron en cascada sobre su rostro y ella empezó a bajar el cántaro ella oyó a alguien decir dame de beber ella miró rápidamente y allí estaba un judío ella dijo no es costumbre tal cosa que un judío le pida algo a una samaritana él dijo pero si tú supieras con quien estás hablando tú me pedirías a mí de beber ¿qué estaba haciendo él? estaba contactando su espíritu el padre lo había enviado allí ahora la persona está allí aleluya yo vi algo en ese momento oh Dios el padre lo envió a él allí y ahora ahí está la persona ante él él no sabe qué decir pero él emprende una conversación él dijo habló tocante a adorar en Jerusalén y los judíos y los demás y ellos sabieron tocante al pozo después de un rato él encontró en dónde estaba su problema dijo me llama a tu marido y ven acá ella dijo yo yo no tengo marido dijo eso es correcto tú has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido y él dijo señor me parece que tú eres profeta nosotros sabemos que el Mesías es llamado el Cristo él viene el ungido y cuando él venga él será un profeta él nos declarará esas cosas él dijo yo soy el que habla contigo hablando de persistencia como ustedes saben de hecho no era si ustedes conocen la costumbre oriental una mujer de ese tipo nunca se debería acercar a un hombre en un lugar público eso es correcto aún hasta este día en India y en los diferentes lugares no señor los hombres ni siquiera la verían mírenla ella es marcada como un prostituta ellos le volteaban su espalda no importa lo que ella dijera pero que ellos no la podían ignorar ellos no podían ignorar a la mujer porque ella estaba aferrada a la fe ella tenía un mensaje ellos no la podían detener ella dijo vení ven a un hombre quien le ha dicho todo cuanto he hecho no es este el mismísimo Mesías no es este y la Biblia dice que toda la ciudad creyó debido al testimonio de la mujer la mujercita con el flujo de sangre ella fue persistente yo me imagino que ella vio a todas las las denominaciones paradas allí y ella las ignoró al pasarlas uno dijo espera un momento ¿a dónde vas? ¿no eres tú la esposa de John Doe de allá de la colina que acaba de cambiar esa junta de caballos el otro día para pagar al doctor? sí pero no me pudo hacer nada de bien bueno tú estás muy débil será pisoteada ya en ese montón de gente escúchalos ellos no son sino un montón de fanáticos esa basura de Galilea ellos ni siquiera pertenecen a una organización todo lo que él hace es destrozar nuestras iglesias ve y regresa allá yo voy a llamar a tu pastor ella sencillamente ignoró eso ella fue persistente y siguió caminando hacia adelante bueno tú estás muy débil para ir a la reunión eso lo adotó a ella y una pizca ella iba a ir de todas maneras con sus mejillitas pálidas ella iba a ir de todas maneras iba de todas maneras quizás su esposo dijo regresate allá a la colina donde tú perteneces ve tú eres mi esposo y te amo pero yo debo tocarlo a él lo ignoró y siguió adelante ahí estaba parado dijo bueno los días ella ignoró al pasar otra fila de gente ellos dijeron veías de los mía y el obispo se acercó allí así dijo oye oímos que tú hiciste milagros veamos ahora que hagas otro otro se puso en su camino de esta manera de esa manera finalmente ella pensó ¿cómo lo voy a hacer yo? pero como ustedes saben la fe siempre encuentra una manera de hacerlo como la mujer sido felicia la fe encuentra una manera de tocarlo a él si ustedes no lo creen pónganse a ahorrar ahorita y vean si la fe de ustedes no encuentra una manera de tocarlo a él la fe encuentra la manera y después de un rato me recuerda de Abraham Lincoln ellos no lo dejaron entrar un gran hombre él dijo ¿cómo vas a entrar tú allí? él dijo yo voy a confiar en Dios dijo ellos te van a cerrar las puertas en tu cara él dijo yo todavía confiaré en Dios así que cuando todos los senadores respondieron ellos lo echaron fuera porque estaban tratando de votar en contra de un proyecto de ley y así que ellos sabían que Abraham Lincoln lo estaba apoyando y él tenía tal influencia y tal posición ante el pueblo que él lo podía convencer de su punto y ellos no le permitieron entrar y cuando se pusieron de pie y empezaron a pasar lista de los nombres ellos llamaron a unos y a otros y el asiento de Lincoln estaba vacío dijeron ¿habrá un Lincoln? brup bajó por la chimenea dijo presente la fe encuentra una manera pueda que sea bajando por la chimenea pero llegará allí que importa contarle que llegue la fe encuentra una manera pueda que sea gateando pueda que sea cantando pueda que sea clamando lo que sea ella encuentra su manera ella sigue adelante ella lo trataba de tocar y le cerraba en el paso y le cerraba en el paso finalmente ella se agachó y extendió su mano y tocó su manto Jesús se volvió y dijo ¿quién me tocó? ¿por qué? ella tuvo perseverancia ella lo tocó yo tengo que terminar me siento tan bien que me desagrada el tener que terminar pero tenemos esperando una fila de oración grande escuchen yo estuve en México hace como unos cuatro años y ellos nos dijeron que podíamos usar la plaza de toros el general Valdivia me había traído el primer americano que no era católico que había sido traído allí cuando el obispo de la iglesia católica fue ante el presidente y dijo su señoría señor este hombre que viene aquí no es católico dijo y él recibe apoyo del gobierno del general Valdivia apoyo militar dijo nuestra nación no tolera eso y así que el presidente respondió él dijo el hombre es un hombre de reputación dijo oh él es él es solo un renegado dijo yo no pienso que decenas de millares de gente irían a oír a un renegado y él dijo él dijo pero ve usted señor el obispo le dijo al presidente ve usted señor únicamente los pobres y los ignorantes son los únicos que van para oírlo él dijo ustedes los han tenido por 500 años ¿por qué son ellos pobres e ignorantes? esa fue una buena pregunta ellos no nos dejaban usar la plaza de toros así que conseguimos un lugar grandísimo allá y esos pobres mexicanos piénsenlo nosotros muchas veces nos sentamos aquí escuchando por una hora y media y nos cansamos esa gente llegó allí a las 8 o 9 de la mañana y no había asientos ellos se pararon allí apoyándose unos contra otros todo el día yo no iba a estar en el púlpito como hasta las 8 o 9 de esa noche pero ellos se pararon allí para conseguir un lugar en donde pararse como unos 30 mil y allí ellos estaban todos apoyados unos contra otros iba a estar allí solo para 3 noches y recuerdo una noche allí la segunda noche viniendo por la plataforma yo lo vi parado en la plataforma y lo había guiado a subir un anciano mexicano sus pies estaban todos callosos y sus pantalones todos raídos sin camisa solo con un abrigo puesto que estaba raído un sombrero viejo atado con cordón él estaba ciego y él continuaba diciendo algo cuando él llegó cerca de mí sacó un pequeño rosario y empezó a decir un ave maría yo lo hice que lo alzara así que yo lo abracé yo miré y yo tenía un buen par de zapatos y un traje él tenía tanto derecho como yo de tener un par de zapatos y un traje sí señor así que yo pensé yo se los daré al anciano ven sus pies eran mucho más grandes que los míos y sus hombros eran muy grandes como así yo miré su cabello gris ciego yo pensé si mi papá estuviera vivo él estaría como de esa edad y quizás él es el papá de alguien yo lo abracé y empecé a orar y cuando abrí mis ojos así ellos interpretan la oración yo vi al anciano yendo por allí viendo muy bien como ustedes saben él podía ver y todo en la visión yo me quedé muy quieto al instante lo voy a gritar gloria a Dios que significa gloria a Dios él podía ver tan bien como yo podía oh por todo allí él fue saltando rápidamente tan fuerte como podía la gracia sublime a la siguiente noche había un gran altero mucho más grande que esta plataforma pilado así de alto de chales viejos y sacos puestos allí para que se olaba por ellos y cuando llegué a la plataforma esa noche había estado lloviendo como desde las 10 de la mañana esa gente se quedó allí en la lluvia esas mujeres mexicanas con su cabello en sus rostros y completamente mojadas y yo tuve que subir en una escalera y descender una pared ellos me recogieron del automóvil y me bajaron en esas cuerdas de una escalera para ponerme en la plataforma a un lado de la pared donde yo tenía que llegar al dar la vuelta a la pared en un automóvil y yo estaba predicando y Billy vino a mí y dijo papá un hombre mexicano yo no sé cómo se llamaba yo le llamaba mañana lo cual significa mañana pues él era muy lento así que él siempre él iba y me recogía y él era como ellos lo trajeron porque él no me podía hablar nadie me habla cuando vamos en camino a la reunión y él no podía hablar inglés así que yo lo llamaba mañana y así que si él decía algo de algo yo no le prestaba nada de atención porque yo no sabía lo que él estaba diciendo así que él me puso en la plataforma esa noche y yo estaba predicando y Billy vino corriendo él dijo papá mañana repartió todas esas tarjetas de oración dijo y hay una mujercita allá que trae un bebé muerto y dijo yo tengo más de 150 o 200 no recuerdo lo que era mujeres y no pueden ellos detener a esa mujer dijo ella se pone ese bebé muerto en su cadera y corre entre sus piernas y sobre sus hombros y todo lo demás con ese bebé muerto y dijo ella no recibió una tarjeta de oración y dijo ya las repartimos todas y si yo la pongo a ella en la fila adelante de esa gente que vino y recibió una tarjeta de oración con toda seguridad habrá un disturbio y miren el hermano Jack Moore conoce a alguien al hermano Jack Moore muchos de ustedes él estaba conmigo así que yo dije hermano Jack ella no podrá distinguir entre tú y yo yo dije ve allá y ora por el bebé y estará estará bien y esos jugieres la agarraban y la retenían y ella se paraba allí y tan pronto como ellos volteaban su cabeza ella corría entre sus pies de esa manera tan rápido como podía y ella molestaba a cuatro o cinco de ellos ellos la apartaban empujones ellos no la podían apartar de la plataforma oh persistente que cosa y así que nuestro hermano Jack empezaba a irse para orar por el bebito Billy lo estaba llevando allá y yo dije como yo estaba diciendo entonces el hermano Espinosa un hermano pentecostal de California me estaba interpretando yo dije miren la fe es la sustancia de lo que se espera la evidencia de lo que no se ve y cuando el hermano Espinosa empezó a decir eso yo miré enfrente de mí como a unos dos o tres pies de mí y ahí estaba un bebito mexicano en una visión pequeño sin dientes solo en sillas sonriéndose conmigo y yo me froté mis ojos y miré otra vez y ahí estaba un bebé pequeñito se estaba sonriendo esos ojitos negros mirando fijamente yo pensé me pregunto si ese es ese bebé yo dije espera un momento hermano Espinosa y el hermano Jack iba bajando la plataforma yo dije dígale a los mujeres hermano Espinosa que le abran paso a la señora para que suba aquí ella estaba parada allá como a la distancia de este edificio todavía tratando de abrirse paso con ese bebé muerto en una cobija había muerto esa mañana como a las nueve el doctor lo pronunció muerto murió de pulmonía así que ella ellos le abrieron paso y ahí subió ella a la plataforma ella se prestó y empezó a gritar padre eso significa padre yo traté de que ella se pusiera de pie cuando ella se puso de pie el hermano Espinosa dijo ¿tiene ella una tarjeta de oración? yo dije no pero hermano Espinosa no diga esto yo no sé yo vi a un bebito mexicano en una visión aquí en frente de mí y yo dije pueda que sea su bebé yo solo oraré y lo dejaré así él dijo muy bien yo dije no interprete la oración y yo yo le dije a ella que se pusiera de pie y el hermano Espinosa le dijo a ella en español que se pusiera de pie ella se puso de pie yo dije ¿cuándo murió su bebé? a las nueve esta mañana eran como las diez y media para entonces esa noche y yo dije ¿cree usted? creía con todo su corazón no había ni una duda en la mente de la mujercita era una mujercita bonita se miraba como en sus primeros veintes veintidós o veintitrés una típica señorita mexicanita así que ella traía ese bebito y una cobijita sobre él y así allí completamente mojada esa cobija ella había estado parada ahí desde esa mañana ella había visto en una porción de periódico tocante esenciano recibiendo su vista así que ella estaba lista para traer ese bebé y así que yo le pregunté a ella si creía ella dijo sí así que yo puse mis manos sobre el bebé y yo dije padre celestial mira yo no sé yo solo vi la visión y sobre las bases de esa visión pueda que sea el bebé eso es todo lo que tú me dijiste a mí yo solo voy a poner mis manos sobre él e encomendarlo a ti y el bebé hizo ¡guau! y empezó a patalear sus piecitos de esta manera y yo miré alrededor ella le quitó la cobija y la gente empezó a gritar y yo dije mire no no diga nada tocante a esto hermano Espinoza consiga un mensajero consiga a alguien para ese caso y vaya y consiga una declaración firmada del doctor antes que usted diga algo porque si usted va a decir algo tocante a ello tiene que ser auténtico así que ella y él consiguió un mensajero y al día siguiente él mismo ellos fueron al doctor él firmó la declaración que el bebé murió esa mañana a las 9 y eso fue esa noche a las 10 y el bebé hasta donde yo sé está viviendo en México esta noche feliz ¿por qué? porque la mujer como esa mujercita sirofenicia ella fue persistente ella sabía que estaba aferrada a Dios católica o no católica sacerdote o no sacerdote iglesia o no iglesia excomulgada o no excomulgada burlada o no burlada ¿qué fue ella? ella fue perseverante ella sabía que existía en Dios escuchen las señales prometidas de la Biblia prueban que él cumple en su palabra las señales prometidas de la Biblia las podemos leer y ser persistentes y saber que él cumple en su palabra oremos antes que oremos ¿hay algunos aquí esta noche? ¿que les gustaría ser recordados en esta oración? de lo que sea que ustedes tengan necesidad solo levanten su mano y digan Dios hazme persistente Señor hasta que yo pueda recibir el deseo de mi corazón es para tu gloria Señor quédate conmigo déjame quedarme contigo déjame aferrarme a ti esta noche yo voy a vigilar yo voy a escuchar yo voy a creer cuando se ore por otros yo voy a creer esta noche y yo voy a ser persistente en no dejar este edificio hasta que yo tenga una ancla en mi fe mejor dicho hasta que mi fe esté anclada en mí de que yo voy a ser muy persistente porque yo creo yo me quiero aferrar a tu palabra ahorita para mi caso nuestro Padre Celestial tuve en las manos la historia de esta mujercita gentil como ella fue persistente ella fue muy perseverante porque la fe había venido por el oír y el oír de la palabra de Dios y con todos los impedimentos que ella tenía y aquí nosotros nos sentamos esta noche sin una tercera parte de los impedimentos que ella tuvo su hija era una epiléptica y ella era una gentil una raza a la cual Dios no había prometido visitar ella fue rechazada por sus amigos ella probablemente fue rechazada por todos de los que hablamos esta noche pero sabemos que aún Jesús probó la fe de ella le dijo que él no fue enviado a ella y dijo que ella y su raza eran perros y la verdad fue Señor que cuando la fe se aferra a la palabra ella admite la verdad dijo pero los perrillos reciben las migajas y eso tocó el corazón de nuestro maestro él dijo oh mujer grande es tu fe se ha hecho contigo como tú has creído y cuando ella llegó a casa la crisis se había ido de su hija y ella estaba acostada en la cama el demonio había salido Padre Celestial danos esa fe esta noche que vengamos y después de esta noche seamos perseverantes en nuestra fe porque podemos tener fe si nosotros sabemos que tú lo has prometido en tu palabra todo lo que tú prometiste y a lo que nuestra fe se aferre eso nos pertenece a nosotros tú le dijiste a Josué todo lugar que pisara la planta de vuestro pie eso yo lo he dado a vosotros y comprendemos que huellas significan posesión y Padre si algunos de ellos esta noche nunca han caminado lo suficientemente elevados en el reino de Dios como para recibir el Espíritu Santo que ellos lo reciban esta noche que ellos den pasos esta noche hagan huellas y luego esos que nunca han sido capaces de alcanzar la suficiente altura y de subir allá caminando y poseer la bendición de la sanidad divina que ellos suban caminando esta noche que sean persistentes que la fe los capture a ellos ahorita por medio de estos comentarios tocante a estos otros aquellos que nunca te han aceptado como salvador que ellos extiendan la mano esta noche y se aferran a ti y te acepten la Biblia dice todos los que creyeron fueron bautizados concédelo Padre y que también ellos sean bautizados en agua y también en el Espíritu Santo concede estas bendiciones y ayuda a tu pobre siervo humilde mientras yo ministro ahora en el nombre de tu hijo Jesús amén miren yo creo que Billy Paul si él está en el edificio dijo que repartió las tarjetas de oración y yo yo pienso que él dijo que fueron 50 es correcto eso 50 tarjetas de oración y nosotros queremos que ellos se pongan de pie miren no se precipiten solo vengan uno por uno ¿quién tiene la tarjeta de oración número uno? alguien ¿qué dijo? A1 muy bien A1 es el caballero A2 levantaría su mano muy bien A2 vi la mano de esa persona A2 muy bien hermana A3 3 muy bien 4 5 levanten su mano yo ni aún vi la 4 4 muy bien la siguiente en la fila 5 levante su mano la tarjeta de oración 5 miren Billy viene en la audiencia sube aquí mezcla las tarjetas de oración le dan la gente una tarjeta cualquiera que la quiera todos tienen que estar aquí para recibirlas por supuesto miren yo pienso que si ellos vienen temprano y reciben una tarjeta de oración ellos deberían tener el derecho de ser los primeros que vienen aquí arriba no piensan ustedes así eso es correcto miren pero Billy no sabe quién va a ser el primero en la fila porque las tarjetas de oración están mezcladas eso depende de él entonces algunas veces yo empiezo al revés de atrás o de en medio y ustedes lo han visto hacerse eso es correcto anoche ni siquiera tuvimos ninguna tarjeta de oración en lo absoluto ven esa no es la idea muy bien 5 6 levanten su mano 7 muy bien al yo llamar al yo llamar su número ustedes pónganse de pie 7 8 9 10 11 vengan aquí y entren a la fila por aquí 12 miren si ustedes no se pueden levantar algunos de nuestros hermanos irán y los tomarán los cargarán ustedes van a subir aquí si señor muy bien 12 billó a la 12 tarjeta de oración 12 muy bien 13 13 14 15 estén observando su tarjeta ahora 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 no la vi 21 22 22 22 22 la tarjeta de oración 22 gracias díganme ustedes saben porque pudiera ser que alguien esté sordo y ellos pierdan su lugar ven ustedes o alguien que no se pueda levantar alguien observe la tarjeta de oración del otro y luego esté mirando la tarjeta de oración de ustedes ¿cuál fue esa? 22 23 23 la tarjeta de oración 23 24 25 26 muy bien 27 28 28 28 29 29 29 29 30 gracias 31 32 32 32 33 33 33 33 no la vi 34 34 34 35 36 36 36 37 37 37 no la vi 37 37 37 miren alrededor a su vecino él pudiera tener una tarjeta de oración 37 quizás esté sordo quizás sea capaz quizás no se puede levantar ven quizás él esté paralizado y no se pueda mover ven 37 alguien la debe haber recibido y salió si ellos entran pónganlos en la fila posicionenlos en sus lugares ahora los mujeres estarán allí para ayudar 37 38 39 40 41 42 42 43 43 43 44 45 45 46 47 47 47 eso está muy bien 48 49 50 50 50 el hombre allá atrás miren está puesta de pie toda la gente que tiene tarjetas de oración alguien más tiene una tarjeta de oración todos los que tienen tarjetas de oración están parados en la fila yo quiero estar seguro de esto ahora llamamos una 37 yo vi a un par de hermanos que entraron desde entonces solo me pregunto yo llamé la tarjeta de oración 37 y no respondió esa es la única que yo mismo vi que no respondió la tarjeta de oración número 5 respondió el hermano Bale dijo que él no vio la tarjeta de oración número 5 está allí el número 5 y la 37 miren si ustedes por favor nos dan un momento o dos amigos miren nosotros alguien está entrando otra vez con un bebé quizás pudiera ser una de las mujeres y los hermanos que han tenido que salir con sus pequeñitos y miren si ellos están afuera y ese número entra pónganlos en la fila ahí en su lugar pónganlos en donde pertenecen la 37 y la 5 y entonces eso hace que todo esté correcto la 37 y la 5 todos ahora estén alertas estén listos estén dispuestos miren gracias esa es la manera eso es mejor gracias señor oye mejor ahora la razón que ellos están haciendo esto es porque bajo la unción yo no hablo muy alto miren mientras ellos los están reuniendo yo pudiera decir esto yo quiero que esto venga de su corazón si ustedes no lo creen no levanten su mano pero si ustedes si lo creen quiero que levanten su mano miren nosotros sabemos que el cristianismo ha estado creciendo en la gracia de Dios a través de los años Martín Lutero fue el primer reformador de la edad de los curantismo y él predicó justificación por fe ¿cuántos saben eso? entonces la iglesia fue como una pirámide aquí abajo fue un gran para cualquiera que aún profesaba ser un cristiano era peligroso podía ser matado luego vino Wesley con el mensaje de santificación luego llegó a ser más en la minoría luego después de Wesley vino el grupo pentecostal luego llegó hasta arriba y cualquiera sabe miren no estoy enseñando doctrinas de la pirámide ni nada yo solo estoy dando un ejemplo pero la piedra de corona nunca fue puesta en la pirámide ¿por qué? porque fue rechazada ¿ven? así que si la piedra de corona vendría a la pirámide si alguien alguna vez ha estado en Egipto esas piedras encajan perfectamente juntas al grado que ustedes no pueden poner una navaja de afeitar entre ellas ahí es en donde está el misterio ¿cómo la subieron allá arriba? ellas encajan perfectamente miren la piedra de corona tendrá que ser las piedras que están hechas aquí en la parte de arriba que están listas para la piedra de corona tendrán que ser alisadas tan perfectamente para que cuando la piedra de corona venga encaje exactamente con ella para hacer que el edificio esté completo ¿es correcto eso? así que la iglesia miren si la piedra de corona hubiera venido en el tiempo de Lutero miren que tan fuera de lugar hubiera estado miren si hubiera venido en el tiempo de Wesley tendrá que vendrá en su propio tiempo predestinado pero la iglesia será alisada a tal condición que el ministerio de la iglesia será tan semejante y será exactamente la misma clase de ministerio que Jesús tuvo para hacer que todo ello encaje junto para el rapto así como la cabeza sabe más que los pies ¿ven? los ojos son más usados que los pies los ojos es un profeta de la iglesia ve de antemano ¿ven? y todas estas cosas están en la cabeza en la parte que es la cabeza miren yo les quiero hacer una pregunta perdónenme hermanos quizás esto esté fuera del camino trillado pero si estoy errado ustedes perdónenme y también ustedes hermanos allá en la audiencia yo creo que la iglesia tendrá que llegar a ese lugar para el rapto para ser arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire yo creo que estamos viviendo en ese día cuando la iglesia estará de seguro en la minoría será un grupo pequeño como ustedes saben cuando Jesús predicó no había ni uno uno por ciento de un millonésimo de la gente en la tierra que alguna vez lo oyó a él miren los que oyeron a Juan para que se prepararan ven son los elegidos que lo oyen eso es todo eso es correcto ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero y todo lo que el padre me ha dado vendrá eso es correcto miren yo creo que hay una iglesia llegando a esa perfección ese ministerio de perfección donde los oficios donde los apóstoles los profetas los maestros los pastores los evangelistas para la perfección de la iglesia esos pastores y maestros y los demás estarán tan de acuerdo con la palabra hasta que toda la cosa obrará para la venida del Señor yo creo eso y yo creo que nos estamos acercando a ese tiempo ahorita yo creo que es así miren nosotros sabemos que Jesús dijo y nos enseñó por todas las escrituras que las obras que Él hizo serían hechas también miren mis hermanos yo espero que si ellos no están de acuerdo conmigo será en base amistosa sabían ustedes que la Biblia habla de la aparición del Señor y también de la venida del Señor y que son dos palabras diferentes investiguenlas y dense cuenta si eso está correcto la aparición y la venida son dos cosas diferentes la aparición del Señor es ahorita Él está apareciendo entre su pueblo nosotros lo vemos en sus mismas obras la aparición su Espíritu Santo pero su venida será en un ser físico será para arrebatar a la iglesia pero ven nosotros hemos pasado por toda la palabra justificación santificación bautismo del Espíritu Santo y ahora la iglesia está entrando en una condición tan lista esperando los oficios y los oficios de la iglesia están llegando a su lugar los maestros están colocando los lugares los dones por sí mismos se están manifestando o hay muchas invitaciones eso es correcto nosotros esperamos eso pero hay uno verdadero también antes que pueda haber un dólar falso tiene que haber uno verdadero del cual fue hecho eso es correcto nosotros tenemos todas esas comparaciones carnales pero eso no quita de lo verdadero eso únicamente eso únicamente hace que resplandezca lo verdadero así que el Señor está apareciendo ahorita entre su pueblo grandes señales y prodigios resucitando a los muertos salando a los enfermos y haciendo las mismísimas cosas que le hizo que no se han hecho por dos mil años ven la iglesia está siendo alisada por medio de eso elevada hasta que ella está justo en el tiempo en el cual la piedra de corona viene para encontrarse con la iglesia y luego todos nos iremos juntos y seremos raptados los que durmieron en la primera vigilia en la segunda vigilia en la tercera vigilia hasta la séptima vigilia la aparición del Señor anoche yo mencioné eso como él vendría miren recuerden no es el hombre eso es un oficio dentro de la iglesia no el hombre maestro maravilloso es el Espíritu Santo maravilloso enseñando dentro del hombre no el hombre maravilloso con el don de discernimiento el Espíritu Santo maravilloso ahí adentro usando al hombre ven siempre he dicho como Pedro se refirió a ello en una ocasión al monte de la transfiguración como el monte santo no es el monte santo es el Dios Santo en el monte santo no es la iglesia santa es el Dios Santo no es la gente santa sino el Espíritu Santo ven es el Espíritu Santo en estos últimos días miren cuando ese ángel del Señor vino a Abraham allá en el tiempo antes de la destrucción miren ese era Dios apareciendo en carne humana y Jesús dijo como fue en los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre como fue en los días de Lot él describió la moral de lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé en los días de Lot fíjense bien en ese mensajero que fue a Abraham fíjense bien en los mensajeros que fueron a Lot y a la iglesia nominal sólo decían salgan salgan y Abraham rogando por ellos fíjense el ángel Dios Elohim apareciendo en una forma de carne humana eso mostró que Elohim aparecería en los últimos días no la venida de Cristo sino la aparición de Cristo en carne humana en su iglesia haciendo sus mismas señales y cosas que él hizo y que él no ha hecho en la iglesia por dos mil años ven la aparición del Señor miren están todas las tarjetas de oración en la fila cuántos enfermos hay en la audiencia y no tienen una tarjeta de oración levanten su mano hagan eso otra vez levanten sus manos todos los que están enfermos todos los que están orando creyendo muy bien la mujer que tocó el borde de su manto ella tampoco tenía una tarjeta de oración pero ella tocó su manto y la Biblia dice que él ahorita es un sumo sacerdote ¿es correcto eso? siempre viviendo para interceder un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? y la Biblia dice en Hebreos 13.8 él es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿es verdad eso? bueno entonces si él es el mismo sumo sacerdote si ustedes lo tocan a él como esa mujer lo tocó no físicamente la fe de ella lo tocó a él porque él dijo que le salió a poder todos le estaban tocando físicamente pero la fe de ella lo tocó a él y él volteó y sabía del flujo de sangre de ella y dijo que su fe la había salvado ¿no creen ustedes que él es el mismo sumo sacerdote esta noche? y si estas palabras son veroeras que él está apareciendo en carne humana entonces permítanle ustedes a él aparecer en la carne de ustedes dándoles fe en su palabra prometida San Juan 14.12 las obras que yo hago ustedes las harán también entonces yo si hay oficios en la iglesia entonces permítanme relajarme ante él y que se vaya a la parte de William Branagh y permita que el Señor Jesús hable por medio de mí que aparezca en carne humana así como él aparece en la de ustedes así que estarán atestiguando dos y dos es una confirmación en la palabra de Dios dos es un testigo entonces que ustedes tengan fe para tocar a él y que yo tenga fe y por medio de ambos confirme que su palabra es la verdad miren otra vez para ustedes gente enferma allá en la audiencia miren yo no puedo pasar por toda esa fila con ese discernimiento como ustedes saben eso me me sacaría de la plataforma una sola una sola mujercita causó que el Hijo de Dios dijera que él se debilitó y él era el Hijo de Dios ¿qué piensan que me haría a mí un pecador salvo por su gracia? yo ni siquiera pudiera soportar una sola de ellas si él no hubiera dicho las obras que yo hago vosotros las haréis también y más haréis yo sé que la versión reina y valera dicen mayores pero de hecho es más ven mayores él no pudiera ser mayores él resucitó a los muertos detuvo la naturaleza hizo todo ven así que es solo más de eso porque habrá más gente el espíritu estaba solo en un solo hombre allá en ese entonces ahora es universal alrededor del mundo en todo su pueblo crean tomemos antes de empezar a este grupo en este lado ¿cuántos hay ahí que no me conocen y que yo no los conozco y están enfermos y ustedes creen que Dios les puede revelar su problema? levanten sus manos todos ustedes ahí que no tienen tarjetas de oración y quieren algo de Dios levanten su mano aquí acá ustedes oren permítanme voltear mi espalda ustedes oren el ángel que apareció en carne humana tenía su espalda volteada hacia la tienda en donde estaba Sara y él le dijo a Sara lo que ella hizo ¿es correcto eso? ese mismo ángel era Dios y fue prometido por Jesús quien era Dios que el mismo Dios que estuvo allá en ese entonces iba a aparecer en estos últimos días antes de abrazar la tierra igual que él apareció en los días de Sodoma ¿lo creen ustedes? por supuesto que es una visión hay gente parada allí que yo no conozco dependerá de él aquí está si yo puedo encontrar en donde fue si la señora sentada aquí corpulenta levantó su mano hace unos cuantos minutos cree usted que Dios le sanará ese reumatismo y la hará saludable si lo cree levante su mano muy bien a usted le será hecho ¿qué tocó ella? el hombre sentado al lado de ella ¿qué piensa usted hermano? ¿cree usted que eso viene de Dios? ¿sí cree usted? ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿lo creería usted? ¿lo aceptaría? si yo le pudiera decir a usted por medio del Espíritu de Dios yo le estoy hablando a usted usted que está sentado cerca de mí ¿lo cree usted? ¿lo creerá usted? muy bien entonces su presión alta lo dejará ese hombre sentado al lado de usted tiene la misma cosa un hombrecito delgado ahí él también tenía presión alta si eso es verdad levanten sus manos ustedes dos aleluya se pueden ir queriendo no duden ¿qué tocaron ellos? ellos no me tocaron yo no conozco a las personas yo nunca las he visto en mi vida todos ustedes son desconocidos para mí eso es correcto si ustedes tan solo creen eso es todo lo que ustedes tienen que hacer aquí está una damita sentada ahí atrás mirándome directamente ella está entrando desesperadamente en el reino de Dios está orando por sus hijos que no son salvos si usted cree con todo su corazón ellos serán salvos ¿lo creerá usted? muy bien a usted le será hecho lo que dijo ¿creen ustedes? todos ustedes ¿creen ustedes? todos ustedes ¿creen usted que Dios le sanará ese nerviosismo señor? sentado ahí en ese momento usted estaba pidiendo que lo hiciera muy bien muy bien todo ha terminado a usted le será hecho la damita sentada allá atrás orando por ese nieto ¿creen usted que Dios lo sanará? está mentalmente retrasado pero ¿creen usted que Dios lo sanará? ¿creen usted con todo su corazón? estaba planeando traerlo a la iglesia mañana en la noche usted no tendrá que traerlo Dios lo sanará y usted lo puede traer ¿qué de eso señora? ¿lo cree usted? muy bien a usted le será hecho yo soy totalmente desconocido para la mujer yo no la conozco en absoluto nunca la he visto a ella en mi vida somos desconocidos uno del otro señora si lo somos levante su mano ¿no era eso por lo que usted estaba orando? si era nueva su mano de esta manera ¿no ven ustedes Elohim? Dios ¿cómo pueden ustedes dudar? ¿no pueden ustedes ser persistentes? solo para empezarlo aquí en la fila mire usted tiene una tarjeta de oración ellos no tenían una ¿cree usted que yo soy su siervo? ¿cree usted que yo le he dicho la verdad esta noche en la palabra de Dios? yo no lo conozco nunca lo he visto en mi vida somos desconocidos hasta donde yo sé pero ¿cree usted que si Dios me puede decir que está mal en usted o algo así usted o algo que usted usted sabrá si es la verdad o no usted sabe que ha si yo le puedo decir lo que ha sido y decirle lo que será bueno usted sabrá que eso estará correcto usted no está aquí para usted mismo usted está parado por alguien más y esa persona no está aquí esa es su esposa ella está en otro estado ella está en Georgia ella tiene problemas del riñón ella está muy enferma tiene complicaciones eso es correcto ¿no lo es? que usted con todo su corazón ahora se puede ir a casa y encuéntela a ella de la manera que usted lo cree de esa manera usted la encontrará amén solamente lo dure si puedes creer al que cree todo es posible amén ese fue un hombre aquí está una mujer solo tengamos uno más y luego empezaremos a orar solo por los enfermos y ver si podemos terminar esa fila acerques hermana yo creo que somos desconocidos uno del otro nosotros no solo somos dos personas que se encuentran aquí de la mismísima manera una escena como esta que sucedió allí en Sica donde Jesús se encontró con la mujer en el pozo aquí estamos un hombre y una mujer que por primera vez se encuentran en la vida oh hermano como quisiera como quisiera que que pudiera ver el poder de Satanás ser eliminado como nos podemos parar y ver esto y luego no creer aquí está un hombre y una mujer nosotros nunca nos hemos visto uno al otro ella solo es una mujer parada aquí yo no sé una sola cosa yo nunca la he visto a ella en mi vida miren que de ello yo no sé una sola cosa bueno que es Dios lo prometió la palabra de Dios así lo dice él me prometió es una noche allá hace muchos años dijo que yo haya nacido para esto yo lo creo decenas de millares de veces alrededor del mundo y ni una sola vez ha fallado ¿qué es eso? eso les está mostrando a ustedes que el tiempo está a la mano no soy yo es él ¿cómo puedo yo conocer a esta mujer? un hermanito que su hijo sanó él dijo yo sé que tiene que ser Dios hermano Branham gente que yo conozco en mi vecindario ellos dicen yo sé que es una promesa para el último día y está aquí la Biblia en Malaquías 4 lo prometió él dijo que debe suceder antes que venga el día de Jehová grande y terrible que abrazará la tierra y nosotros sabemos que estamos viviendo en ese día aquí están dos personas paradas aquí yo no conozco a la mujer uno cuatro cinco seis siete o no sé cuántos fueron llamados allá en la audiencia y ahí hay toda una fila si yo únicamente me pudiera parar aquí el tiempo suficiente y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora salirme de eso completamente para que pueda continuar con la fila de oración le hace algo a uno y es como un palpitar constante allá en esa audiencia es fe o si ustedes pudieran alguna vez atravesar esa pequeña barrera allí liberarse como un pájaro saliendo de una jaula él tiene alas solo salí por la puerta señora solo para hablarle a usted un momento ahora yo no la conozco pero Dios si la conoce a usted entonces si algo usted tendrá que decir que si él me dice algo tocante a usted o de que usted está aquí como la mujer que tocó su manto o algo de esa índole alguna señal bíblica para mostrar que eso usted sabe que tiene que ser algo porque yo no la conozco entonces si usted si eso usted sabría si es la verdad o no porque usted sabe tocante a ello y entonces si es la verdad que cosa no sería eso maravilloso que cosa seguramente que sería maravilloso miren la señora está muy enferma yo la veo ahora la veo que está con el doctor ella ha sido desahuciada por el doctor ella está sufriendo con toda clase de complicaciones una cosa es que usted tiene una hernia y usted debe ser operada y usted tiene un corazón en tan mal condición que no hay doctor que tome el caso eso es así dice el señor pero si hay uno aquí que tomará el caso gloria no dude gloria continúe creyendo con todo su corazón ¿creen ustedes? amén mire usted sabe que yo sé lo que está mal en usted si le digo usted o no si oro por usted usted sabe que hay alguna clase de ilusión aquí ¿es correcto eso? ¿lo cree usted? venga aquí nuestro padre celestial sana mi hermana esta noche y hazla para ti señor en el nombre de jesucristo amén la oración de fe salvará a los enfermos y dios los levantará usted está consciente de que yo sé lo que está mal en usted ayudaría si yo le dijera a usted o usted solo si llorara por usted usted sabría que hay alguna clase ilusión aquí que sabe que usted tiene problemas de coraje perdóname siga adelante todo terminó mire cuando usted estaba parada allí hace unos cuantos momentos y yo pedí que todos los que tuvieran una necesidad que levantaran su mano usted levantó su mano y cuando usted levantó su mano un sentir muy extraño la tocó no fue así porque ahí fue cuando su nerviosismo la dejó continúe su camino si yo orara por usted usted sanaría de todas maneras no sanaría pero le ayudaría si yo le dijera por lo que usted está aquí si le ayudaría problema de mujer problema de señora cree usted ahora se puede ir y sea sana si usted solo cree con todo su corazón mire que si solo pongo mi mano sobre usted si solo oro por usted me creerá usted Padre Celestial concédelo en tu nombre Jesús tú dijiste que cuanto más grande es su recompensa en los que nunca lo han visto y creen yo te pido que tú lo sanes Padre en el nombre del Señor Jesús Amén usted está consciente de que yo sé lo que está mal en usted pero no le hará nada de bien si se lo digo a usted cree usted si solo oro por usted Padre Celestial que Él ya no tosa que eso se vaya de Él que Él respire en el nombre de Jesús ¿lo creen ustedes? venga hermano si yo lo pudiera sanar yo lo haría yo no lo puedo sanar yo puedo orar por usted que usted que Él me dirá venga aquí nuestro Padre Celestial yo bendigo a mi hermano en el nombre de Jesucristo tu Hijo concede su sanidad Amén créalo no dude venga Señor ¿cree usted que Él irá a nuestra oración? si yo lo pudiera sanar yo lo haría yo no puedo yo únicamente puedo orar ¿lo cree usted? Padre Celestial así como la mujer sirofenicia que Él reciba su deseo esta noche que se pueda ir a casa y sea sano en el nombre de Jesús Amén venga hermana ¿cree usted que si lloro por usted usted sanará? ¿sería un gran alivio? ¿no lo sería? ellos han tratado todo el asmador y todo lo demás pero sencillamente no le hace nada de bien pero Dios es el sanador ¿usted cree eso? ¿no lo cree? muy bien nuestro Padre Celestial yo pido en el nombre de Jesús que tú sanes a la mujer y la hagas saludable yo pongo mi mano sobre ella Señor yo creo que tu espíritu está aquí Él nos tiene ungidos te pido que tú las sanes la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará sí miren sean muy reverentes no se levanten miren ven Él pudiera llamar algo de allá de la audiencia y si ustedes están levantando yo no lo puedo captar ven ustedes porque cada uno de ustedes es un espíritu y ustedes están en contacto ven ustedes y cuando hacen eso cuando ustedes se levantan eso me perturba ven entienden ustedes ven Jesús tomó a un hombre y lo dirigió fuera de la ciudad lejos de toda la incredulidad ven siéntense muy quietos estén orando aquí está una señora ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿lo aceptaría usted? míreme usted tiene un crecimiento ¿cree usted que Dios me puede decir dónde está el crecimiento? está en los intestinos eso es correcto ¿cree usted que Dios la sanará? muy bien entonces se puede ir como usted lo ha querido así será para usted crea con todo su corazón muy bien Dios no hace excepción de personas si el seno es la señora que va allá de problema de mujer él lo puede sanar a usted también ¿no puede él? crea con todo su corazón ¿cómo está usted hermana? ¿cree usted que si yo le pido a él él la sanará? yo no la puedo sanar a usted pero le puedo pedir a él y él lo puede hacer yo creo que usted ya está sana ¿no cree usted así? muy bien esa es la manera de hacerlo Dios la bendiga hermana esa es la manera de hacerlo eso es ¿cree usted que si le pedimos a Dios? Jesús dijo esto estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿cree usted que yo le creo a él? entonces en el nombre de Jesucristo yo obedezco su mandato de poner manos sobre los enfermos amén ¿lo cree? ¿lo creerá también usted hermana? ¿creerá usted pasando por aquí? usted usted no viene solo para pasar al lado del hermano Blanham porque eso no le haría ningún bien a usted sino que usted viene creyendo que Cristo está parado aquí en alguna parte aunque nosotros no lo vemos a él ¿es correcto eso? venga Padre Celestial yo bendigo a esta mujer en el nombre de Jesucristo que ella sea sanada amén crea ahora ¿cree usted hermana? nuestro Padre Celestial te pido que en el nombre de Jesús tú sanes a esta hermana y la hagas saludable amén Dios lo bendiga mi hermano ciego de un ojo y ¿cree usted que Dios lo sanará? nuestro Padre Celestial únicamente tú puedes sanar a este hombre te pido por él con mis manos sobre él y te pido que él sea sanado completamente concédelo en el nombre de Jesús te lo pido amén Dios lo bendiga mi hermano se puede ir creyendo usted crea también hermana Padre Celestial te pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo amén Dios la bendiga vengan ustedes dos bueno Dios bendiga el corazón de ustedes que cosa esto es agradable yo espero ver algún día a mi papá y a mi mamá caminando por el reino de Dios si llora por ustedes creen ustedes que él lo sanará a ustedes nuestro Padre Celestial esta parejita yo pongo mis manos sobre ellos con toda la reverencia y el respeto que sé si estuviera en mi poder yo lo sanaría yo no lo puedo hacer Señor pero yo creo en ti quien sí lo hará lo pido en el nombre de Jesucristo amén se pueden ir ustedes sean sanos y vivan una vida larga buena feliz para el reino de Dios esa cosa es de lo más horrible nadie sabe acerca de ello ve todos le dicen a usted despierta a la realidad y como puede usted ve nerviosismo oh que cosa esa sombra oscura siguiendo a usted todo el tiempo nada puede hacer usted todo le va mal y todo eso es cree usted que él me permitirá echarlo fuera de usted Satanás sal de ella en el nombre de Jesucristo deja a esta pobre mujercita yo te reprendo yo te ordeno por el Dios viviente cuya presencia está aquí ahora cuyo siervo yo soy que sea así desde esta noche en adelante Dios Dios la bendiga señora con toda mi fe y esperanza usted está libre siga su camino regocijándose cree usted mi hermano oremos Padre celestial en el nombre de Jesucristo tu Hija que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro vivifique su cuerpo y lo sane amén el Señor lo bendiga mi hermano cree usted hermana nuestro Padre celestial en el nombre de Jesús tu Hijo yo pongo mis manos sobre esta mujer mientras estamos en la presencia de esta presencia de Jesucristo que cubre que ella sea sanada amén Dios la bendiga hermana se puede ir regocijando feliz creyendo venga hermana usted y el hermano denme en sus manos Padre celestial yo los bendigo en el nombre de Jesucristo que ellos reciban sus deseos esta noche que sean perfectamente sanos y vivan para el reino de Dios en el nombre de Jesús amén se pueden ir creyendo ahora no duden solo crean pueden ustedes creer creen todos muchas veces la gente cree que uno tiene que a todos se les tiene que decir a ustedes no se les tiene que decir yo lo sé y si empiezo a hablar tocante a ellos recibo más y más y más y ven yo me pongo más débil más débil y más débil y esa fila todavía está larga pero Dios sabe todo ¿no creen ustedes eso? seguro que Él sabe todo ¿cuánto creen a pesar de que uno diga algo o no ¿creen? amén miren Él no me dejó cuando empecé con eso Él todavía está aquí Él está aquí ¿lo creen ustedes? ¿qué dice usted? ¿lo cree usted? yo no lo conozco a usted Dios lo conoce pero ¿cree usted que me puede decir que está mal en usted? si yo le digo a usted usted se va a sorprender usted se pone muy débil tiene crisis de debilidad eso es correcto ¿cree usted que Él no puede sanar de eso? siendo un predicador que quiere predicar el Evangelio usted es un ministro y se pone usted tan débil que no puede predicar no es eso correcto pero usted puede estar fuerte desde ahora en adelante ¿cree usted que lo estará? entonces siga su camino y diga alabado sea el Señor quiero oír de usted aleluya amén oh América América cuántas veces Dios te quiso juntar cuántas veces y no quisiste hay algo extraño tocante a usted oh ya si ahora esto es usted la señora que encontré en el restaurante se terminó en el nombre de Jesucristo permite a esta mujer irse a casa ahora sana Señor permite que ella se recupere de esto yo creo que tú lo permitirás porque hoy hubo esa gran misteriosa dirección que la guió a entrar a ese restaurante sabiendo lo que ha causado esto la pobre mujer ha tratado de librarse de ello por mucho tiempo pero ahora ella está libre se puede ir en el nombre de Jesús y ser sana feliz regocijándose crea muy bien Señor ¿cree usted que si yo le pido a Él sanará? en el nombre del Señor Jesucristo concede la sanidad de nuestro hermano mientras pongo manos sobre Él para la gloria de Dios amén Dios lo bendiga mi hermano se puede ir Dios lo bendiga mi hermano usted ha pasado muchos días largos aquí oremos nuestro Padre celestial oh si esta noche yo únicamente pudiera abrazar a mi papá sí pero es el papá de ella ayúdalo Dios bendícela a ella también Padre que ellos reciban la sanidad viva una larga vida y algún día en gloria cuando todos nosotros volvamos a ser gente joven otra vez que yo los encuentre otra vez con el testimonio de Jesucristo yo te pido esta bendición amén Dios los bendiga se pueden ir creyendo ustedes estarán bien solo tengan fe en Dios Dios los bendiga ¿no es eso agradable? ¿cree usted jovencito? en el nombre de Jesucristo yo obedezco sus mandamientos poniendo mi mano sobre las suyas y pidiendo que el demonio se vaya de usted y sea sano ¿cree usted hermana? entonces en el nombre del Señor Jesucristo Él dijo estas señales seguirán a los creyentes que ella sea sana amén no dude se puede ir ahora sea perseverante créalo ¿cómo está hermana? esta es la hora de liberación para usted ¿lo cree usted? en el nombre de Jesucristo que ella sea liberada ahorita amén que usted sea Dios la bendiga hermana venga aquí hermano yo sé lo que significa esa vara vieja el estar cojeando alrededor con ella esta será la hora de liberación ¿va usted a ser perseverante en la presencia de Dios ahora? no en nuestra presencia sino en su presencia que yo oraré por usted y usted va a sanar ¿no cree usted? nuestro Padre Celestial yo bendigo a nuestro hermano en el nombre de Jesucristo que el poder de Dios lo sane amén créalo ahora todo así el pequeñito que el pequeñito se ha liberado en el nombre de Jesucristo que sea así desde esta noche en adelante amén mire observe lo que le sucede a él él lo recibió ¿cómo está usted Señor? ¿qué cosa? yo solo un brazo inválido yo quisiera que usted lo pudiera extender al Señor Jesús esta noche deje que lo bendiga y lo sane Padre Celestial yo oro por este jovencito yo pido que el poder que lo puede sanar Jesucristo lo sane que él regrese sabiendo que las bendiciones de Dios estuvieron sobre él en el nombre de Jesucristo gracias Señor Dios te bendiga jovencito te puedes ir creyendo ahora ¿cómo estás pequeñito? yo creo que él lo hará ¿usted no? el niñito no puede hablar ven así que solo crean miren nosotros vamos a orar y pedirle a Dios yo creo que ese niñito regresará hablando ¿lo cree usted? él tiene un mal qué cosa qué cosa nuestro Padre Celestial que se vaya el espíritu mudo que está sobre este niño y que el niño hable en el nombre del Señor Jesucristo amén mañana en la noche venga hermana bondadoso Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos sano a esta hermana y hazla saludable mientras yo pongo mis manos indignas sobre ella pero creyendo en Cristo el digno yo te pido por su sanidad amén Dios la bendiga hermana créala ahora ¿cómo está usted hermana? nuestro Padre Celestial mientras esta mujer cruza la plataforma humildemente reverentemente sabiendo que la sanidad es algo que ya ha sido hecha la gente lo cree entonces como yo dije esta noche que sea como esa mujer de hace mucho tiempo persistente perseverante ellos lo creen Dios les muestra a ellos su señal ellos la aceptan ellos la creen que ella sea sanada en el nombre de Jesús amén ¿cree usted hermana? nuestro Padre Celestial la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará te pido que tú concedas esta bendición para nuestra hermana eso que ella pidió en el nombre de Jesucristo yo pongo mi oración con la de ella mi fe con la de ella y que sea concedida amén Dios la bendiga hermana ¿cómo está usted hermana? ¿cree usted que él la sanará? yo pongo mi fe con la de usted y pondremos nuestra oración sobre su altar y lo creeremos en su presencia nuestro Padre Celestial te pido por esta querida mujer mientras ella se para aquí esta noche inválida y todas estas cosas Padre te pido que que tú concedas su recuperación Dios yo estoy poniendo mi oración sobre el altar con la de ella colocando mi fe sobre el sacrificio Cristo Jesús y pidiendo que ella sea sanada amén crea ahora con todo su corazón ¿cómo está usted hermano? ¿cree usted que Dios lo sanará? nuestro Padre Celestial mientras este jovencito de apariencia valerosa está parado aquí delante de mí nosotros estamos parados en tu presencia como hermanos yo te pido Señor mientras pongo mi oración con la de él que conceda Señor que a él le sea dada su petición en el nombre de Jesús amén crea ahora sea persistente aférrese a ello ha sido pedido que así sea hecho ¿cómo está usted mi hermano? ¿cree usted conmigo ahora que usted puede regresar por ese pasillo sano? nuestro Padre Celestial yo te pido que tú concedas su petición yo pongo mi oración con su oración mi fe con su fe todo en tu Biblia y en la sangre de Jesucristo lo pedimos en su nombre amén la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará mi hermano usted va a creer conmigo ¿no va a creer usted? Padre Celestial mientras tomo su mano que el poder del Dios Todopoderoso venga sobre nuestro hermano y que toda duda débil que se está tratando de quedar sea rota que él atraviese esa barrera del sonido siga adelante y zumbe por todo allá por todo el reino de Dios persistente reclamando su sanidad por medio de la llaga de nuestro Señor Jesucristo amén Dios lo bendiga hermano ¿cómo está usted hermana? yo creo que esta es la hora yo pongo mi fe con la de mi hermana sobre el altar santo de Dios con mis oraciones y mi fe con las de ella te pido Dios en el nombre de Jesucristo que le des a ella su petición amén así será en el nombre de Jesús nuestro Padre celestial en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios que mi oración que yo pongo con la de mi hermano mis esperanzas con sus esperanzas mi fe con su fe sobre tu altar santo las reciba Señor yo ofrezco esto en su favor en el nombre de Jesucristo amén sea persistente ahora aférrese a ello Dios lo bendiga mi hermano nuestro Padre celestial ellos dijeron que la oración que la oración de fe salva al enfermo yo ofrezco la mía con la de mi hermano yo me compadezco de él Señor te pido que tú lo sanes óyenos Señor mientras lo pido en el nombre de Jesús amén Dios lo bendiga hermano yo ofrezco esto en su favor en el nombre de Jesucristo amén sea persistente ahora aférrese a ello Dios lo bendiga mi hermano nuestro Padre celestial ellos dijeron que la oración de fe salva al enfermo yo ofrezco la mía con la de mi hermano yo me compadezco de él Señor te pido que tú lo sanes óyenos Señor mientras lo pido en el nombre de Jesús amén Dios lo bendiga hermano sea persistente ahora créale a él venga venga mi hermana nuestro Padre celestial mientras yo me paro aquí en tu presencia y en la presencia de esta congregación en la presencia de esta mujer yo pido mientras ponga mi oración con la de ella sobre el altar que nos recibas Padre yo ofrezco esto en el nombre de Jesucristo amén Dios la bendiga sea persistente ahora no lo rechace venga hermana ¿te gustaría irse al lugar y comer su cena ser sanada? solo siga adelante ¿qué es usted hermana? Padre celestial te pido que tú la sanes mientras yo ofrezco mi oración con la de ella en el nombre de Jesucristo amén Dios lo bendiga hermano nuestro Padre celestial yo pongo mis manos sobre el hermano en el nombre de Jesucristo que él sea sanado yo ofrezco mi oración con la de el Padre sobre tu altar santo en el nombre de Jesús que él sea sanado amén Dios lo bendiga hermano miren para la audiencia Jesús dijo estas palabras en Marcos 11 24 de cierto de cierto os digo que si tú dices a este monte quítate y no dudas en tu corazón si no crees que será hecho lo que tú has dicho lo que has dicho te será hecho ¿lo creen ustedes? muy bien entonces pongan sus manos unos sobre otros inclinen sus rostros pongan sus manos unos sobre otros no duden miren si tú dices a este monte quítate sí señora ore Señor Jesús miren mientras ustedes están orando yo estoy orando por una damita que trajo a un niñito aquí Dios Padre te pido que tú concedas la sanidad del niñito ahora yo pongo manos sobre él y creo en el nombre de Jesús que será hecho mientras pongo mi fe con la de su amada aquí sobre tu altar y que él se recupere Señor en el nombre de Jesús amén mire crea hermana sea persistente yo sencillamente no sé orando por los enfermos ha sido algo que yo nunca he sido capaz de entender antes que yo aún saliera con el discernimiento o algo así por alguna razón yo solo iba a orar por los enfermos cuando yo era solo un ministro bautista local allá y por alguna razón ellos sencillamente sanaban yo no sé muchos de ustedes han leído las historias acerca de Dios enviando a uno de los animales para que vinieran como la gente ha venido por medio de sueños y revelaciones gente que nunca había oído antes ha venido de millas y cruzando el mar para que se ore por ella yo solo oro una oración de fe es todo lo que sea ser y yo lo creo yo lo creo Dios lo prometió y entonces si el prometió eso miren ustedes no tienen que aceptar mi palabra por ello ustedes acepten su palabra por ello y entonces ustedes tendrían que aceptar mi palabra tocante a que el me llamó para orar por los enfermos pero yo pienso que el ha probado eso miren esto hace años cuando yo les conté acerca de esta gran luz esta columna de fuego les conté como se miraba antes que cualquier fotografía científica fuera tomada de ella ahora miren las fotografías que ellos han tomado de ella miren esa misma luz está posando aquí mismo en donde yo estoy ahorita yo la estoy mirando directamente a ella aquí mismo una luz de color esmeralda miren ese ojo mecánico de esa cámara no capta psicología como ustedes saben la luz estaba allí aquí está ella haciendo exactamente lo que el dijo que haría Jesús dijo yo salí de Dios y voy a Dios todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis miren esto que era él la columna de fuego que yo a los hijos por el desierto ella fue hecha carne en la forma de un hombre Jesucristo él murió lo sepultaron se elevó a los cielos y en el camino de Damasco Pablo encontró a esa misma columna de fuego y ustedes dicen oh eso es cerrado o no él dijo señor quien eres tú él dijo yo soy Jesús ahora miren ninguno del resto de ellos la vio Pablo la vio nadie más vio esa paloma sino Jesús que estaba sobre Jesús sino Juan porque él sabía que él la iba a ver porque Dios le dijo que la iba a ver ven eso es él fue persistente él lo sabía miren aquí está ella miren yo oré por cada uno de ustedes yo oré por cada uno Jesús dijo si tú dices a este monte quítate y no dudas en tu corazón sino crees que será hecho lo que tú has dicho lo que has dicho te será hecho miren yo lo he dicho ahora sea hecho está escrito para ser hablado yo lo he hablado que así sea hecho ahora oremos con nuestras manos sobre unos y otros como hijos creyentes de Dios si ustedes alguna vez fueron persistentes ¿cómo pueden ustedes evitar ser persistentes ahora? si estas señales poderosas hubieran sido hechas en Rusia no sería comunista hoy en día si estas señales poderosas hubieran sido hechas en China no sería comunista hoy en día oh América América cuántas veces Dios te ha visitado y por cuánto más tiempo Él lo permitirá el tiempo del fin está aquí las luces del atardecer están brillando mira Señor yo amo a este pueblo ellos son tu pueblo y juntos somos hermanos y hermanas en tu hijo Jesús y ahora Señor como yo hablé esta noche de David con la pequeña ondita Él estaba interesado en las ovejas del Padre y no importa cuan pequeño era Él estaba listo para demostrar y para conquistar con lo poco que Él tenía con que conquistar y tú estabas con Él Señor yo vengo tras estas ovejas esta noche ellas han estado enfermas yo he obedecido tus mandamientos tú mostraste tu presencia tu buena voluntad tú has sanado a los que tienen tarjetas y a los que no tienen tarjetas mostrando que tú estás aquí tú nunca fallas tú eres el Dios en mi presente y yo vengo a retar al diablo que quiere evitar que atraviesen la barrera del sonido de la incredulidad Dios yo pido que ellos la atraviesen esta noche yo abro el camino con la palabra de Dios y los declaro libres en el nombre de Jesucristo yo los traigo de nuevo a los pastos verdes sombrados San Satanás